Candy Candy, Maratón, a través de la vida. Capítulo 8. No me olvides. La habitación de Anthony estaba al otro lado del pasillo de la de Candy. Encerrado en ella, como le ordenaron que permaneciera, se estaba devanando los sesos pensando en cómo ponerle una solución a todo ese condenado asunto. En idear, una forma de escape lo más rápido posible, pero todas resultaban un fracaso. Aún antes de experimentarlas, no encontraba ninguna que no pudiera exponer a Candy, y si huía solo aún, tenía el factor del clima en contra. El sosegado señor George le observaba cavilar, meditabundo, sentado en un diván, con las rodillas recogidas a la altura de su pecho, y sus brazos colgándole vagamente sobre éstas, mientras le acompañaba en la habitación. Había decidido ir a dialogar un poco con él, después de huir de la reunión con la señora Elroy, con la excusa de que iba al baño. Esto le causó gracia a Anthony, quien sonrió por primera vez, en ese día recordando algo, dolido, sus anécdotas. En el fondo, ya me esperaba algo como esto, George, le comentó. Toda mi vida tuve la secreta convicción de que terminaría estudiando en un lugar muy lejano. George meditó en lo que acababa de escuchar antes de contestar. Sabía que se conducía sobre terreno frágil al conversar con Anthony. En esos momentos, cualquier comentario equivocado podría provocar una alteración o pérdida de confianza en mi joven. Y eso no era lo que quería. No eran las indicaciones que le había ordenado el señor William, quien ya se había pronunciado sobre la situación y quería que él velara por el bienestar del joven en todo momento. Piense que si sale la oportunidad de ir a New York, a ese prestigioso colegio, no debes aprovecharla. Se convertirá en un hombre exitoso en el futuro, le comentó. Anthony esbozó una media sonrisa de burla. Recordaba la ciudad de New York en uno de sus viajes de niño y entonces le había aparecido un lugar inmenso, deslumbrante. Un lugar demasiado frío para sentirse en casa, demasiado testado de gente para estar sin Candy. Anthony sabía muy bien por dónde iba todo. Ella no lo hace pensando en el éxito, en mis estudios, habló con firmeza, refiriéndose a la tía abuela. Lo hace para separarme de Candy y es una crueldad porque en el corazón no se manda. No la olvidaré solo porque ella lo desea. No la quiero olvidar, jamás lo olvidaré. Anthony le clavó una mirada desafiante, la misma que poco después sumió en un profundo abismo. En esos instantes, incluso sus azules ojos parecían sombrios. ¿Sabe, George? Continuó. Siento como si me hubieran resquebrajado la mitad, como si me estuviera quitando otra parte de mi corazón. George entonces entendió que el sentimiento del joven, tan comentado aquel día, no se trataba solo de un encaprichamiento como perjuraba la señora Elroy, sino un genuino amor. Su forma de expresarse apasionada, sin importar dejar en evidencia sus sentimientos, le recordó tanto a alguien que él conocía que de por sí ya le parecía en físico y lo había notado, pero no imaginaba cuánto también en forma de expresarse en la fuerza interior, así que se condolió con el joven y se decidió a darle todo su apoyo. En lo que estuviera a venir, después de unos minutos conversando, alguien tocó la puerta. Pase, dijo Anthony, un poco más repuesto. Vieron entonces una cabeza castaña rojiza de rizos largos asomarse. Hola, Anthony, dijo Elisa sonriendo, con una visible fingida inocencia. ¿Estás ocupado? le preguntó, y no esperó siquiera una contestación, sino que ingresó. ¿A Anthony? Bajó las piernas del diván, sentándose correctamente ya que tenía que soportar la visita de su prima y no podía dejar de comportarse como un caballero. Sin embargo, la que pareció olvidarse de todo el protocolo fue ella, que caminó directamente hacia él lanzándosele prácticamente encima, rodeándole con sus brazos el cuello y sentándosele en las piernas. También le dio un pequeño beso en la mejilla. ¿Todo aquello, George? No vio con buenos ojos. Ella pareció notarlo, pues le lanzó una mirada asesina, dejándole saber que él estaba completamente fuera de lugar allí. George era un buen atendedor, un hombre de pocas palabras, por lo que no hizo falta que se le dijera en voz alta. Simplemente pidió disculpas y se retiró, dejando solo a Anthony con ella. ¿Qué sucede? ¿Por qué esa carita? Preguntó Elisa de forma cariñosa al notarlo inquieto. Mientras le acariciaba la mejilla, él con delicadeza la apartó la mano sosteniéndosela, al tiempo que lograba escaparse de su captura. No debemos hacer esto, opinó. ¿Por qué? Replicó ella como si nada. Media acostada sobre el diván, donde él la había dejado. Antes nos comportábamos así todo el tiempo y no te importaba. Sí, pero las cosas han cambiado. Antes éramos unos niños, contestó él. Entonces Elisa lo encaró. Es por ella, ¿verdad? Ella, te has alejado de mí, le reclamó Dólida, acercándose. Anthony permaneció presciente e inmovible en el sitio donde estaba. Candy no tiene la culpa de nada, Elisa. Yo no he cambiado para ella, por deberle fidelidad, para merecerla porque la amo, explicó, suavemente, sin un dejo de malicia. Quería mucho a su prima y era cierto que hasta los últimos años de infancia había sido muy unidos, pero los tiempos cambiaban y entonces aquella alocada e inexperta atracción había pasado a ocupar el puesto que me decía de solamente afecto fraternal. ¿Qué dices, Anthony? Susurró ella, golpeada, por lo que había escuchado salir de sus labios de la confirmación de todas sus sospechas. Los ojos comenzaron a amedecérsele. ¿Lo que escuchaste, Elisa? Por eso deseo que tú también algún día puedas amar a alguien y encontrar a esa persona que te ame de verdad, le dijo con bondad, mientras ella bajaba la mirada ocultando su sufrimiento, mientras su dolor inevitable y amenazaba con desbordarse como una marea a través de sus ojos. Sin embargo, tomó fuerzas para levantar la cabeza. Yo ya amo a alguien y tú más que nadie lo sabes, se defendió sin dejar de encararlo. Ambos se quedaron mirando fijo a los ojos, como estudiando hasta qué punto era cierta la sinceridad del otro, en todas las palabras que se habían dicho. Solo entonces, Anthony se dio cuenta que la magnitud del asunto, Elisa, quizás se sentía lo mismo que él por Candy, pero él nunca podría amarla porque su corazón ya estaba consagrado. En esos momentos, fueron interrumpidos por Steve y Archie, quienes entraron a ver cómo estaba Anthony, y quedándose algo sorprendidos al ver la escena, Anthony agradeció secretamente al cielo que hubiera sucedido. Entonces, Elisa, llena de coraje y de un nuevo resentimiento hacia Anthony, aprovechó para escapar, pasado como un vendaval, con cabeza agachada en medio de los dos hermanos. —¡Hey! Esa mujercita parece un huracán! —expresó Archie, para mofarla, y cambió de tema. Volviéndola atención hacia su robio primo, que era lo que más les importaba en esos momentos. —¿Cómo estás, Anthony? —Estábamos preocupados por ti. ¿Todo es tan extraño de repente? Las cosas están de cabeza. Candy sigue con fiebre y aún no sabemos cómo fue que la tía abuela se enteró de la escapada. Steve miró hacia la puerta, por donde se había escabullido. Elisa, luego su hermano y después otra vez hacia la puerta. —No querrán saberlo, mencionó en voz baja, y con coraje, por lo que no le oyeron. Anthony, haciendo a un lado todo, preguntó por Candy. Ella era lo que más le importaba y saber la enferma le llenaba de preocupación. —¿Qué le pasó a Candy? ¿Cómo está? ¿Aún sigue castigada? ¿Le han hecho algo? —Sólo está un poco indispuesta, le subió la fiebre. Quizás debido a la impresión, le contó Archie. Dorothy la está cuidando, por lo que nos recomendó que la dejáramos descansar. —Necesito verla —dijo Anthony decidido y preocupado, dirigiéndose a la puerta, pero la entrada de la señora Elroy, acompañada de un alto caballero internado con apariencia de catedrático, junto con unos jóvenes vestidos con uniformes en el cual llevaban bordado el escudo del colegio de lo detuvo. Inconsciente, dio unos pasos atrás. Sus primos se pusieron a su lado. Los tres estaban sobrecogidos y alertas. Anthony pensó que, a esas alturas, podría esperar cualquier cosa. Candy en su habitación estaba sumida en un intranquilo sueño. La fiebre, aún, no había cedido del todo. De vez en cuando, le daban estremecimientos como si estuviera inmersa en una pesadilla. Dorothy permanecía a su lado observándola. Con preocupación, sufría por lo que le estaba pasando. Justo entonces, que había conseguido ser tan feliz, sabía que Candy no tenía padres que pudieran defenderla en momentos como ese. Pero se dijo que la tenía a ella, que la quería como si fuera una hermanita menor. E iba a estar a su lado en todo lo que tuviera que pasar. Pirri lo sabía, y estaba con ella dándole aliento. Como adivinando sus pensamientos, le tomó la mano en señal de apoyo. Dorothy le sonrió en agradecimiento. En eso escucharon pasos bajar apresurados por la escalera. Pirri se levantó para ver de qué se trataba. Minutos antes habían visto a unos hombres con uniforme escolar. Bajarse de un coche y ser recibidos amablemente por la mismísima señora Elroy. En la entrada, pensaron. Entonces que las cosas sobre el internado iban. En serio. En medio de la noche, Anthony iba a ser escoltado hacia la noche para tomar rumbo hacia la ciudad de New York. Su equipaje ya lo tenía listo, por lo que no hubo más que cargarlo. Dos empleados se encargaron de sus pesas maletas. Unas maletas muy pesadas y bajaron primero, mientras él tomaba las fuerzas necesarias para despedirse de sus primos. Ellos le habían contado sobre el cuadro de fiebre de Candy. Por lo que decidió no despertarla. No quería hacer la situación más complicada, sobre todo sabiendo cómo le afectaría a ella. Si él mismo por dentro estaba casi agonizando, pero no quería que su amada sufriera más. Era mejor partir en silencio sin ser visto. Sumamente triste, pero decidido. Ya con la capa puesta y listo para salir, sacó uno de sus bolsillos una pequeña nota que colocó sobre la mano de Styr, quien era la persona en quien más confiaba. Por favor, entréguesela, le pidió. Styr casi no podía contener las lágrimas. Se quitó sus anteojos para secarse los ojos. Y aló luego a su primo en un fuerte abrazo, dándole palmaditas en la espalda, como señal de que deseaba que le fuera bien, a donde quiera que fuera. Averiguaremos la dirección, te lo prometo, Anthony, y cuando lo logremos, se lo diremos a Candy y te iremos a visitar junto a ella. Nadie podrá impedirnoslo, dijo para confrontarlo, pero la voz se le quebró antes de terminar. No debe inmiscuir a Candy en todo esto, dijo Anthony más para sí, con la mirada cabizbaja. Candy se enamoró de ti, Anthony. Ya no está arrepentida de nada, lucha por ella, le aconsejó Archie, acercándose y dándole una palmada en el hombro en señal de apoyo. Cuídenla, por favor, pidió Anthony. Lo haremos, no dejaremos que nadie la toque ni le haga daño, prometió Styr. Te extrañaremos, Anthony, dijo Archie. Los tres primos se fundieron en un abrazo en grupo, como lo hacían antes de jugar al fútbol, hasta que la voz de la señora Elroy se dejó oír desde abajo en la sala. ¿Ansoni? Le llamó desde el inicio de la escalera. Anthony supo que era el momento de decir adiós, con el rostro húmedo, pero avergonzado. Cogió la última de las tres maletas. Les hizo un saludo, levándose. Se levantó una mano extendida en frente, como hacen los militares y los marinos, como haría su padre, el noble y arriesgado Capitán Brown, quien pasaba la mayor parte de sus días en alta mar. Fue una señal de despedida. Enseguida se dispuso a bajar un montón de dudas, temores y sobre todo recuerdos. Los asaltaron mientras seguía a la tía Elroy a la puerta principal. Entonces dudó si estaba haciendo lo correcto en no despedirse de Capitán, en no verla una vez más. No quería olvidar su rostro por nada del mundo. Era seguro de que pasaría mucho tiempo antes de que pudieran verse de nuevo. O en el peor de los casos, ser la última vez. Anthony se detuvo a la mitad de la escalera. La señora Elroy en todo momento, pendiente de sus pasos, lo notó, pues lo temía. Anthony, ni lo pienses, la advirtió, pero él ya no la miraba. Solo veía hacia el primer piso. Quiero verla, dijo. Necesito verla. No. La tía Abuela fue determinante. Y justo en ese momento, fue el disparo que provocó que Anthony se revelara y emprendiera la carrera de nuevo hacia arriba. Aunque fuera incongruente luchar contra Elroy, Andri, cuando imponía sus órdenes, ya que ella, lamentablemente, siempre tenía la de ganar. Deténganlo, vociferó, trancando sus propósitos. Los estudiantes fortachones del colegio de New York le encerraron el camino. A pesar de que él intentó con toda su fuerza luchar contra ellos, eran unos enormes gorilas. Quieto, otra vez tú. Ven, sueltenme goril. No, vamos a repetir. Venga, velo, jovencito, bravo. Ay, no, 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 por ahí no. Ay, ay, sí, señor. Lastimosamente eran más grandes. No, se quejó Anthony, mientras era conducido hacia abajo contra su voluntad. Casi a rastras. Muy fácil calgar a este muchachito mono. No pesa nada, está flaco. ¡Candy! Gritó, entonces. ¡Candy! Logrando atraerla. A ella. Los abismales sueños en los cuales se hallaba. Entre dormida y despierta, escuchó su clamado como un eco lejano. Hasta que poco a poco fue volviendo su realidad. Se levantó asustada. ¡Anthony! Exclamó, sentándose bruscamente en la cama. Dorothy y Pirri también estaban conmocinados por todo lo que empezaba a suceder repentinamente. Dorothy, lo único que atornó a hacer en medio de sus espasmos fue detener a Candy para evitar que en el estado en que se encontraba junto con la situación nerviosa que estaba viviendo terminara por rodar las escaleras presas de la debilidad y la desesperación. ¡Shh! ¡Cálmate, Candy, por favor! Le pidió deteniéndola, abrazándola para evitar que se levantara, tratando de calmarla y llorando, también junto a ella. Los gritos entonces comenzaron a escucharse. Ya no es de la sala, sino en el jardín. Aún a través de la torrencial lluvia que caía en esos momentos, supieron que Anthony ya había salido y era conducido al coche. Candy, que no dejaba de repetir su nombre, logró soltarse de la garra de Dorothy y, gateando sobre la cama, se acercó al ventanal. Lo abrió de par, haciendo caso omiso de los regaños de su mana, saliendo del balcón sin importarle el agua que le entraba a raudales y la bañaba el del cuerpo entero. ¡Antoni! Gritó entonces al verlo con toda la fuerza. Punto antes de que éste fuera obligado a subir al auto, él levantó la cabeza hacia el balcón y sus miradas se encontraron por última vez, profesándose amor eterno, hablando, silentes de la tristeza que sentían conectadas por una cosa secreta y superior, como si fuera un candado. Con sólo un roce, un cruce de miradas, se prometieron el uno al otro para siempre. ¡Antoni! ¡Dote prisa, Antoni! Ordenó la señora Elroy, ya el del interior del coche. Candy pudo leer sus labios cuando él sacó la cabeza por la ventana. Así, lo obligaron a subir como un prisionero mientras ella observaba todo. El chico varonil y fuerte que ella adoraba, pareciendo que de repente tan frágil y vulnerable. Pero no por eso, esto sintió compasión, sino que lo quería aún más. Por ello se decidió sin miramientos a protestar. ¡Suéltenlo! ¡Suéltenlo! ¡Antoni! ¡Suéltenlo! Gritó, imponente, pero ya no había nada que pudiera hacer. Piri y Dorothy sostuvieron mientras veían con el automóvil arrancaba llevándose dentro el gran amor de su vida. La condujeron entonces dentro, apartándola y apartándose de la lluvia fría, acercándola al calor del hogar. El ambiente era confortable y el fuego de la chivenea de la habitación brindaba un ambiente acogedor, especial, pero ella parecía no disfrutarlo. Se sentía destruida. Se tocó la frente y el cabello. Sintió que le faltaba la respiración. Se desmoronó en un rincón llorando, abrazándose las rodillas. Los siguientes dos días transcurrieron como en un sueño tanto para Candy como para sus primos. Todo era tan distinto sin Anthony. Hasta la inmensa mansión parecía más vacía. Toda la alegría del hogar se había esfumado por los ventanales, al igual que la de Candy. Era duro pensar en todo lo que estaban viviendo ella y Anthony. En la decisión que los había condenado así, tal de repente. Con preocupación la veían empezar a consumirse como una vela con el fuego. Presa de sus nostalgias, apenas comía y quería pasar encerrada en su habitación. Todo el tiempo quería estar en su habitación encerrada. Su vitalidad se estaba marchitando al igual que la rosa del jardín de Anthony. Con el golpe del otoño. Para las personas que la querían, Candy era como un pajarito. Sabían que si la mantenía en cautiverio lucharía por encontrar la manera de escapar. Y en caso de no poder hacerlo, no resistiría mucho tiempo. Estir, que era el que más lamentaba esa situación, se animó a entregarle la nota dejada por Anthony en la tarde del segundo día, cuando la encontró sola jugando con Clint, sentada en el césped del jardín, cerca del portal de las rosas que ahora estaba árido. —¡Princesa! —dijo para llamar su atención. Y ella levantó la cabeza. —¿Será que puedo hacerte compañía un rato? —preguntó tomando asiento a su lado. —¡Hola, Styr! —saludó ella débilmente mientras acariciaba el pelaje de su mapache amigo Styr. Se sintió nervioso. No sabía bien cómo dirigírsele conociendo por lo que estaba pasando, pero quería más. Más que nada que ella supiera que era su amigo, un amigo verdadero, que permanecería con ella por sobre todas las cosas, brindándole apoyo. Las rosas se cayeron. —¡Ya no queda ninguna! —comentó Candy con tristeza mirando hacia el desolado portal. —Es normal. Les está dando la bienvenida al invierno. Pero cuando sea marzo de nuevo... —¿Florecerán? —dijo él mirando tan bien hacia el lugar. —No seas como una de esas rosas, Candy. No te marchites, por favor. —Añadió acercándose al oído. Y puso en sus manos entonces la cartita. Ella la miró extrañada. No se lo esperaba. Le dio vuelta al sobre en sus manos. Y el presentimiento que latía en su corazón se hizo realidad al leer. Su nombre del remitente. Con premuras levantó y camino unos pasos más allá para leerla con concentración en privacidad. Mi adorada Candy. En el momento en el que le haces esta carta, es muy probable que ya me encuentre a kilómetros de Lidwood de ti. Pero eso no quiere decir que mi corazón no esté a tu lado. Candy, mi bien amada. Solo quería decirte que eres lo mejor que me ha pasado. Convivir a tu lado estos últimos meses bajo el mismo techo. Fue mágico y real. Fue alcanzar uno de los mayores sueños. Gracias a ti he logrado ser más feliz de lo que había sido en toda mi vida. Has alcanzado todo. Has cambiado mi mundo. Para bien. Me lo has enseñado a ver de una manera sencilla. Con los ojos del alma me has hecho descubrir el amor. No me rendiré. Voy a luchar por ti. Por nuestras promesas. Por el amor que me has dado. Regresaré. Volveré a ti. Y nos iremos muy lejos. Donde nadie pueda alcanzarnos sin molestarnos. Te amo, Candy. Quizás nunca antes lo había expresado con tanta claridad. Pero es mi más pura verdad. Solo espérame, por favor, amor. Te amo. Nunca lo olvides. ¿Tuyo por siempre? Anthony. Para cuando Candy terminó de leer la misiva. Tenía puesta una mano sobre su boca. Y no paraba de llorar. Tuvo que ir hasta una banca de piedra que yacía en medio del césped y dejarse caer allí. Estir preocupado de verla sufrir tanto. Fue a sentarse a su lado y cuidadosamente pasó un brazo sobre sus hombros y la atrajo hacia sí dándole un fuerte abrazo. Estir sollozó. Ella. Prendiéndose de su cuello mientras él le sobaba la espalda diciéndole que todo estaría bien. Que Anthony regresaría pronto. Una parte en lo ricóndito de su corazón. Todavía la amaba y no quería verla sufrir. Archie, por su parte, se encontró con Candy al oscurecer. Aprovechando el hecho de que la tía abuela había salido de viaje poco después de Anthony y podía andar libremente por la casa a pesar de su castigo. Al subir al primer piso, notó la puerta de la habitación y a la chica abierta y a oscuras. Le pareció algo extraño por lo que con mucho cuidado se asomó. ¿Candy? Preguntó con cautela. No muy seguro de que estuviera allí pero se equivocaba. La halló sentada en el asiento del alféizar de la ventana con la vista perdida en las estrellas que ya asomaban en el cielo. Ella al notarlo se dedicó una mirada fugaz, cabizbaja y siguió en lo que estaba haciendo. Estoy pidiendo un deseo a las estrellas, susurró en respuesta débilmente. Él caminó hacia ella y agachó para quedar casi a su misma altura. Le conmovía verla así. Quería liberarla de ese sufrimiento. Despertarla de ese letargo. Candy preciosa. Le dijo poniendo una mano sobre el hombro. La mirada de ella era vacía. Acuosa. Sin vivacidad. Como si ya estuviera perdiendo su alma. Reacciona, gatita. La vida continúa, no puedes pasarla sufriendo por siempre. Sé que esto que pasó fue demasiado inesperado y todo nos afectó. Pero piensa que nadie alcanza la gloria sin sortear obstáculos. Piensa que esto duro que estás pasando, junto con Anthony, solo será un obstáculo por a favor. ¿Cómo? Sí, me trabé un poquito, pero no pasa nada. Mira, me mordí la lengua. Ay, yo sé que, mira, volviendo, yo sé que esto es duro para ti, sí, esto es duro. Pero solo será un obstáculo para fortalecer tu amor. Y con el tiempo se resolverá. Sufrir pecosa te hará más fuerte. Candy escuchó con atención sus palabras. Se dio cuenta de que Archie le había dejado el camino hacia su corazón. Libre para su primo, admiró. Su lealtad. Archie, por su parte, trataba en todo momento de parecer seguro y confiable ante ella. Aunque, al momento de erigirle las palabras, dudaba de si estas fueran las adecuadas. Solo quería que se sintiera mejor y hacerla sonreír. Steele está investigando minuciosamente todo. Ya sabes cómo admira a Sherlock Holmes. Va a saber que en 2x3 nos tiene la información completa sobre el paradero de Anthony. Añadeó chasqueando los dedos. Y una vez que la tengamos, nos escaparemos para ir a visitarlo a New York. Nadie nos va a detener. Candy se contagió del ánimo que él intentaba infundirle y no pudo reprimir una débil sonrisa en medio de su tristeza. Pero tampoco pudo evitar que una lágrima rebelde brotara de sus ojos y cayera sobre su mano, la cual descansaba sobre su rodilla. Archie lo notó, complacido de haber logrado su propósito. Conmovido por el resultado, pensó que no todo estaba perdido. Que Candy se repondría tarde o temprano y de seguir así tal vez no se iría, sin proponérselo. También, las ocultas esperanzas que conservaba escondidas sobre ella con él, afloraron de nuevo. Tomó la pequeña mano de la niña entre las suyas, donde había caído la lágrima. Y se la besó. Candy, que no se lo esperaba, reaccionó por instinto, retirándola rápidamente. Cuando Archie, vulnerable, levantó la cabeza para mirarla, la vio bajar la cabeza avergonzada. Aún en medio de la creciente oscuridad, supo que se había roborizado. En eso, Stira entró al encontrar la puerta abierta. Chicos, traigo noticias, pero entonces se detuvo. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Por qué es tan, tan oscuro? Exclamó, prendiendo la luz. Sabía que Candy estaba allí al viento con Archie. Había escuchado sus voces desde el otro lado del pasillo. Lo que no esperaba era encontrarnos a los dos en una situación extraña. Sobre todo, de su hermano que estaba enculillado tan cerca a Candy. Eh, eh, te excusó Archie, consciente de los pensamientos ambiguos que generaba. Yo estaba tratando de hacer sentir mejor a la gatita. Candy aprovechó su explicación para relajarse, y se alejó un poco. Lo último que quería era que Stira pudiera empezar a pensar mal. Stira fingió que tosía, para luego rascarse la cabeza. Y hacerse el desentendido, mientras Archie se incorporaba sin poder retener una sonrisa de burla en el rostro al ver la incomodidad de Candy. Concluyó, con cuyo sonrojo iba en aumento. La chica le dirigió una mirada asesina en respuesta, provocando que Archie prorumpiera a reír con ganas. —¡Oye, te voy a matar! —declaró levantándose para golpearlo con la mano. —¿Por qué haces que Stira piense cosas de mí? Archie comenzó a correr divertido por la habitación mientras ella lo perseguía. Candy al principio estaba ciertamente enojada, pero después terminó mordiendo el coraje. La agitación y movimiento corporal le ayudó un poco a olvidar su dolor, y le perdonó la broma. —¡Ya basta! —expresó Stira, apurado. Pero como no le hacían caso, tuvo que poner su voz más enérgica. —¡Hey! ¿Será que acaso no me oyeron? Cuando dije que traía buenas noticias, les recordó. Candy fue entonces la primera en detenerse. —¿Qué pasa? —preguntó con interés, sintiendo que su corazón comenzaba a acelerarse. —Bueno, conociendo mis dones de escapista —empezó a relatar Stira. Hoy logré burlar un rato el castigo de la tía abuela. Como el chofer, el señor Thomas, es mi amigo, le convencí de que me dijera el paradero de Anthony y de la tía abuela. No se debatió mucho en contestar, ya que está de nuestro lado. Lo que sí me contestó, un poco fue... Me costó un poco convencerlo de que me llevara hasta allá. Pero después de aceptar una pequeña recompensa, a cambio, pues, jeje, aceptó. —Espera un momento, Stira —interrumpió su hermano, incrédulo. —¿Quieres decir que Anthony aún está en la ciudad? ¿Que no ha partido para New York? —Así es. Lo he visto. Están hospedados en un hotel a las afueras de la ciudad. —¿Dices que aún están aquí? —exclamó Archie impresionado, dando un respiro. —¿Eso quiere decir que la tía abuela aún no está muy convencida de enviarlo lejos o me equivoco? —Espear se negó con la cabeza. —Me temo que no será por mucho tiempo. Posiblemente partan el tren que sale hoy a las diez de la noche. —¿Anthony? —le ha declarado la guerra la tía abuela. —Quizás ella esté allá por la razón que tú dices, pero él está definitivamente renuente a cualquier diálogo de paz. —No le habla, solo le dirige miradas de odio. Y hoy por la tarde tuvieron que... tuvieron un encontrón terrible. La tía abuela le dio a escoger entre no ir al internado o dejar a Candy. Y él le ha gritado a la cara que jamás lo haría. —¿Qué preferiría morir? Lo vi yo mismo con mis propios ojos a través de la ventana. —Estir miró a Candy con compasión, quien lo observaba con las manos juntas cerca de su rostro, presa de la emoción. La tía abuela entonces estalló en llena de rabia y determinó que la partida sea hoy en el tren de las veintidós. Continuó. Añadió que nadie va a hacerla cambiar de opinión esta vez. —¡Oh, Dios! Eslamó Candy sentándose sobre la cama para aguantar el impacto. —¡Rayos estir! —Esas son buenas noticias, le reclamó Archie con sarcasmo, al ver el rostro de preocupación de Candy. —A eso voy. Terminó estir. Él le terminó y se metió una mano en su bolsillo. Don destrajo un pequeño papel doblado y luego... Blandió en el aire. —Tengo la dirección del internado. Los chicos soltaron exclamaciones de alegría. Candy de un salto se levantó y corrió a abrazarlo. Su hermano solo lo observaba con una sonrisa de satisfacción que decía... —¡Lo hiciste! El investigador Steele había logrado devanar uno de los datos protegidos y ultra secretos de la tía abuela. Mientras disfrutaba del brazo. Y el abrazo recordó que debía hacerles acuerdo a la vez de algo. —Chicos, si deseamos ir a ver a Anthony, debemos darnos prisa. La estación del ferrocarril está lejos de aquí y ya son las siete y media. Tienes razón. De aquí a la estación del... Hacen como casi dos horas. Profirió Archie. —¡Andando! No podemos perder el tiempo. —¡Vamos! —¡Ánimo! Candy corriendo enseguida buscando su abrigo. Los tres jóvenes vestidos con abrigos oscuros salieron siglosamente de la mansión hasta el lugar donde estaba estacionado el coche familiar. De lejos vieron al señor Thomas, el chofer, conversar animadamente con algunas personas cerca de la puerta del establo. Desde donde ésta... Vía la luz prendida. Probablemente se trataba de una manera... Una amena reunión de esas que solían hacer los trabajadores. —¡Espérenme aquí! —Iré a hablar con él —dijo este irresuelto. Estaba subiendo la responsabilidad de conducirlos a su destino con seriedad. Se acomodó el cuello del abrigo y se ajustó. Su chiste era negra. —¡Suerte! —le deseó Candy. Su corazón sufría mientras esperaba que el chofer le diera un sí por respuesta. Siempre la fe es lo último que se pierde. Como estirno podía aparecerse frente a todo el mundo, ya que suponía que él, al igual que sus primos, estaban castigados. Se ingenió una manera de atraer al señor Thomas sin ser notado, con una clave que sólo él entendería. Con cuidado, se apoyó cerca al final de una de las paredes de la mansión, que estaba cerca del establo y comenzó a silbar como Gil güerito. El señor Thomas enseguida reparó el hecho, volteándose a mirar extrañado alrededor como no logró nada en la oscuridad. Al descuido, fue a investigar para ver si la verdad de sus oídos habían percibido. No tardó de encontrar a Steve, quien no tardó de convencerlo de que los ayudara. Tuvieron muchísima suerte de que el chofer aceptara llevarlos porque era amigo de ellos, y se veía que les tenía precio, en especial a Camby, quien dijo que le recordaba a una de sus hijas. Esa vez, no tuvieron que darle ninguna recompensa. Hizo volar el coche a lo largo de las calles de Chicago, y por sus lindares pedregosos y desnivelados en momentos así, que me agradecía la invención de los automóviles, sentada en el centro del asiento trasero junto a cada uno de los hermanos, Corwell, permanecía muy ansiosa mientras deseaba llegar a tiempo a la estación. No se equivocaron en sus cálculos. Al llegar, ya eran las 21.30, por lo que tuvieron que bajarse rápidamente y empezar a correr. El lugar era enorme, y debían buscar entre todos los trenes cuál era el del destino, New York. En medio del ajetreo, Steve tomó la mano a Candy para direccionarla y evitar que se cayera. Archie lo seguía detrás. Los tres jovencitos solo detuvieron su carrera unos instantes para preguntarle a un anciano, ¿Guardia? ¿El cual dormitaba en una banca? ¿Cuál era el andén del tren que buscaban? El hombre que parecía estar más dormido que despierto, frunció la boca al ver perturbado su descanso. Se notaba que solo tenía en la despensa de la espera de alcanzar su jubilación. El andén del tren para New York es el número 34 del lado oeste, hacia allá. Y Nicó señalándoles con el brazo en línea recta. Los chicos agradecieron y sin pensarlo de veces, se apresuraron hacia el lugar. ¿Para entonces? Ya eran las 21.35. ¿Dónde está? No lo veo, exclamó Candy alterada. Mi Dios, este lugar es enorme, se quejó Archie. ¿Por qué no estás en el tren? Esclamó Sir, al ver que en el andén no había ningún ferrocarril estacionado. Aún no es la hora de partida, no entiendo, reflexionó, respirando agitado. Buscó por todas partes alrededor con la mirada. Y entonces, encima de un poste halló un letrero con la respuesta. Decía 34B. Rayos, es por el otro lado. Busciferó, con frustración dándose cuenta de que estaban en la vereda equivocada. En la vereda equivocada, Dios mío. ¿Qué? Emitió Candy. A débil voz sintiendo como todas sus esperanzas se caen al piso. Claro, el viejo dijo por el lado oeste, y este debe ser por el lado oeste, demonios. Voceó Archie con coraje, con toda vitalidad de su juventud y pateó una tapilla de sola que yacía en el suelo. Debe ser el del frente. Opinó Steve viendo ya aquel andén que aparecía sumamente lejano. Dios, expresó Candy, con tristeza, mirándose el tren que estaba a metro de ella, donde su Anthony ya debía estar sentado esperando el momento de partir. El gran reloj central que pendía sobre el techo de la estación anunció el último cuarto de hora antes de que dieran las 22, acelerando los corazones de los trenes. ¿Qué hacemos? Le preguntó Archie a sus hermanos. No hay manera de llegar a tiempo, no podemos darnos toda la vuelta. La manera más rápida de hacerlo es subiendo el paso a desnivel, que está en el extremo sur. No se puede cruzar por los rieles, está prohibido, dijo Steve. Candy solo los miraba sintiendo que sus voces estaban cada vez más lejanas. Está muy lejos, así corramos, será una pérdida. Una pérdida de tiempo, lamentó Archie, poniéndose las manos a las rodillas. Estaba terriblemente cansado. Pues es mejor que no intentarlo, le gritó Steve, ya perdiendo la paciencia. Deja la flojera, actúa como un hombre y camina. Anthony es nuestro primo, no lo podemos dejar así. Archie solamente le torció los ojos, pero sabía que tenía razón. Y se dispuso a seguir sus órdenes, pero cuando ya se habían... Se notaron a Candy se le movía. Ya no se movía, Dios mío. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Tenía la mirada puesta fijamente en el ferrocarril del frente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Los ojos... Estaban durando demasiado. Los chicos percibieron su pena. Contagiándolos, sabían lo mal que debía sentirse en esos momentos. Ellos estaban perdiendo a su primo, su compañero de travesuras, pero ella a su gran amor. La observaron, pequeña y frágil, como una muñequita de porcelana, con su vestido de seda beige, debajo de su largo abrigo gris oscuro se merecía con el viento. Pero también notaron su altivo semblante como de una estatua de marfil. Sin que se lo esperaran, la vieron aventurarse a realizar lo que no está permitido. Algo... peligroso. Algo... mortal. Se lanzó a atravesar las vías farrias. En realidad, la manera más rápida de llegar al otro lado, aunque ninguno se hubiera atrevido a sugerirlo. ¡Candy! Gritaron los dos al unisono sin poder detenerla. ¡Dios mío! Hubo también exclamaciones de horror de personas alrededor. ¡Santo cielo! ¡Esa niña está ahorate! Steree miró a su hermano con resignación. No tienen escapatoria. Sabía lo que tenían que hacer. Y era... Ir con ella. No podían dejarla sola. Encogiéndose de hombros y guardándose por todos los medios superiores temores. Los bolsillos. Y se lanzaron detrás. Hubo más exclamaciones de desaprobación. Al final los Corwell fueron más rápidos que Candy. Puesto que la alcanzaron fácilmente aún cuando le llevaba ventaja. Pero eso... Están haciendo aquí. Esto es peligroso. Le reclamaron a ella al verlos. Y no únicamente con preocupación mientras pensaba con cuidado sobre los rieles. Con sus botas negras de tacón. ¿Estir? Exhaló con enfado. Eso lo supimos desde un principio, gatita. La que parece no entenderlo eres tú. Le dijo Archie, dándole la mano para ayudarla. Candy no le daba la cara. Permanecía con cabizbaja. Y no se dio cuenta entonces de que a pesar de la valentía y decisión que había tomado hacia pocos minutos. Estaba llorando. Quizás. En algún momento había reparado en la magnitud del riesgo que conllevaba lo que estaba haciendo. Un gran tren pasó entonces a un costado trayendo consigo un ruido ensombrecedor. Por lo que tuvieron que levantar sus voces para que se les oyera. No te íbamos a dejar sola, Candy. Gritó a Styr. Somos una familia. ¿No creíste que te íbamos a abandonar en esto? Mi arriesgada princesita, ¿o sí? Bromeó Archie. Ella sintió que los quería muchísimo. Supo en esos momentos que su amistad era verdadera. Gracias. Susurró. Ellos le leyeron los labios. El gran tren a uno terminaba de pasar cuando otro apareció en la distancia por el lado contrario. Los atra... ¡Candy! Los atraparían la mitad por unos instantes. Los tres se inquietaron. Atinando por abrazarse fuertemente a la espera de que aquel aterrador momento pasara rápido. No teman. Los tres juntos somos una sola fuerza, ánimo espíritu. Con los ojos cerrados y la voz temblorosa. Al igual que los demás. Archie no pudo decir nada. Solo abrió más sus brazos para abarcarlo mejor a su hermano. Y a Candy. Sobre todo aquella. Quien estaba en el medio. Los hermanos. Hacían todo lo posible para protegerla. Los somos. Apoyó. Candy respaldada en la seguridad del brazo de los dos. Los sentimientos que le invadieron en esos momentos fueron una mezcla de miedo, valor, emoción y más que nada un profundo alivio. Algo en su corazón le certificó que si estaba junto a sus amigos nada malo le podía pasar. Ellos le demostraban el cariño de una verdadera familia capaz de arriesgarse por ella con el fin de conseguir su bienestar, la seguridad de sentirse querida, el calor de un hogar. El tren pasó como una ráfaga de viento envolviéndoselos en medio de una nube de vapor. Sonaron las campanas anunciando la llegada y lentamente se detuvo. Los tres primos se separaron comprobando que estaban bien. Para esto la otra locomotora un poco más corta que la anterior ya había partido dejándoles el espacio libre para subir hacia el andén 34 del lado oeste. Listo. Vamos. Dijo Archie tomándola de la mano. La vereda era alta y lograron subir. No sin dificultad Archie fue el primero en lograrlo para luego ayudarles a Candy a estirar el vestido beige. Perla de Candy. Se manchó en el acto de suciedad, grasa y carbón. Pero no le importó para entonces ya eran las 21 horas. Y el tren para New York ya se estaba listando para la salida. Los tres se apresuraron ante la gente que despedía a sus familiares. Algunas personas se impresionaron cuando ellos pasaban después de haber visto lo que habían hecho. Anthony, empezó a gritar Candy entonces, con desesperación con la esperanza de que él la escuchara desde el tren y se asomaran los chicos y le siguieron. El sentimiento que demostraba la llamaba la atención. Eran unos jóvenes arriesgados visiblemente preocupados, sucios, buscando a alguien que iba en ese tren. La que más atraía miradas era Candy. Y no exactamente de admiración sino de indignación o sorpresa al ver lo poco que le importaba seguir los patrones de comportamiento de una señorita de sociedad. Pero que podían hacerlos a ellos más a tragarse las críticas ya que vivían en una ciudad conservadora e hipócrita. Hubo alguien que hasta le cubrió los ojos a su niña con la mano para que no la viera a Candy. No sería cosa que en un futuro empezara a portarse así también. —¡Anthony, por favor! —dijo Candy deteniéndose con el corazón en la boca. Ya las piernas no le respondían. Sentía que no podía correr más. Archie y Steele, que todavía mostraban resistencia, lograron acercarse casi al inicio del tren mirando la ventana, ventana a ventana para ver si lo hallaban. Pero sin dar resultados también se sentían frustrados. Con un dolor en el alma, Candy sintió que había fracasado en su intento de encontrarlo, de poder verlo una vez más. Desde su asiento, en uno de los últimos vagones, Anthony abatió la esperanza de que ahora la puesta en marcha llegaba una vez por todas. Le dolía la cabeza de pensar en todo el asunto. Le había cedido en el puesto de la ventana de George, quien las acompañaba en el viaje para evitar que el dolor de alejarse de la sociedad que amaba, donde tenía la mayor de sus recuerdos, hiciera presa de forma incontrolable en él. La tía abuela lo observaba impasible del asiento del frente, estudiándolo. Como tratando de adivinar sus pensamientos, creyéndose... Como de costumbre, algo que Anthony detestaba. Gracias al cielo, esa era una parte de él, donde ella no tenía poder, al igual que en su corazón. Sabía que eso en el fondo le fastidiaba. George, quien había agitado y agilitado el trámite de la inscripción de matrícula de Anthony. En el prestigioso colegio, por orden de la señora Elroy, se sintió incómodo el ambiente familiar tenso que se cernía en el lugar. Aunque el chico no estuviera enojado con él, como si se lo había dicho, puesto que sabía que su trabajo era servir a la familia de André, y además, siempre estaría profundamente agradecido por haber salvado a Candy de unos rufianes en México. La niña se lo había contado dejándose como un héroe. Él no podía evitar sentir ternura por la parejita. Tampoco no estar a su lado. En un descuido, la señora Elroy, en la cual había conversado, le había prometido ayudarla, lo cual Anthony se había calmado un poco. Le había dicho que sería el transmisor de su correspondencia con el abuelo William, a quien, por cierto, toda la tía abuela no le había contado toda la verdad, y lo creía engañado después de haberle... Y le hablaba sobre la emoción de Anthony por aprender ciencias físicas y matemáticas, que era en realidad inexistente. Además, había bloqueado toda posible conexión de los chicos con el patriarca debido al castigo. George, que por entonces estaba en Chicago a diferencia de su patrón, para ayudarle en unos negocios a la señora Elroy, no sabía de qué parte ponerse en un principio si se volteaba totalmente al lado de Anthony comunicándole toda la verdad a su amo. Las relaciones familiares, una vez más, se estropearían, y conociendo la terquedad y el hinchado orgullo de la señora Elroy, aquel negocio tan avanzado que estaba por concretar, en el que habían trabajado durante meses, por la cual el mismo amo había sacrificado parte de su libertad, que tanto adoraba, se iría a la basura. Ella era capaz de abandonarlo todo si el juego no iba como quería. Siempre había sido así. Por todo ello, George decidió esperar para jugar la última carta. Él también era astuto. El tiempo trabajando para la honorable familia André le había enseñado a ser así. Por ello se comunicó vía telégrafo con su amo contándole la situación. Y este de acuerdo con él, quedó en rescatar a Anthony de esa vil, encrucijada después de terminar el negocio que estaba por concretarse y beneficiar a toda la familia William André. Una vez más, no le había fallado ni a él ni a su hijo de Rosemary, a quien había jurado con su vida a proteger. George, en un descuido, miró a Anthony y le guiñó el ojo. Anthony solo asintió con la cabeza levemente agradecido. No había dejado de admirar y creer en su abuelo ni por un momento. Sabía que él y Dios lo salvarían tarde o temprano de todo eso por ese lado. Había conseguido una relativa calma, pero sabía otra cosa que no le abandonaría ni a sol ni a sombra. Una preocupación que le mortificaba el alma, saber que tendría que alejarse de Candy por un tiempo indefinido, cuando el estar a su lado era lo que más disfrutaba en el mundo. Tenía el corazón partido en dos. Aquellos dos días alejados de ella habían sido lo más largo de su vida, y aún más en aquellos en los que habían llevado a México y sufría por no conocer su paradero, aún más que la vez que la tía abuela había conseguido separarlos por primera vez, evitándolo, solo la casa de la montaña. Cada minuto sin ella llevaba más el gran vaso de sus tristezas. ¿Cómo estaría ella? ¿Qué haría en esos momentos? ¿Lo extrañaría? ¿Estaría igual de desconsolada que él? Por momentos, la pena era tan fuerte que le llenaba el pecho para disimular. Cuando todo lo que quería era llorar y gritar, más cuando levantaba la vista después de sus momentos se encontraba nuevamente con la mirada sarcástica de la señora Elroy y quería cometer un homicidio. No podía sentir más que la repulsión hacia ella. ¿Cómo podía ser tan inhumana hacerles aquello, tratarlos como juguetes manipulándolos a su antojo? Por ello siempre y sencillamente se había declarado la guerra. Y la ley del hielo. Ya no tenía ninguna tía abuela. Y en eso, la campana empezó a sonar. Anthony sintió entonces como toda su esperanza se derrumbaba. La poca, pero irreal, que aún le quedaba en el alma de que a último momento ocurriera algo peculiar. Un milagro que no les permitiera partir. Quizá una falla en el tren, un desastre natural o un repentino ataque de benevolencia de la tía abuela. En cualquiera de los casos sintiendo más probable que ocurrieran los dos primeros, pero nada de aquello pasó. El terremoto. Que estaba esperando, no llegó. Y lentamente la locomotora empezó a humear y a ponerse en marcha. Respiró profundamente de poner su mente en blanco. Y desviarse de todo. Se concentró entonces en la moneda que desde hace un rato tenía fuertemente apretada en su mano. La misma mano que hacía pocas horas habían liberado del yeso producto del día de la cacería. La moneda era recordatorio de la promesa que se habían hecho de candy. Hacía casi dos meses atrás. El día de su primera cita. El yeso que Anthony se había quitado del brazo tenía todas las firmas de todas las suscriptores del canal de Steymar. Pero él se desprendió de ese yeso para ser libre y ya tenía la movilidad de ese brazo. No olvidaré nada de lo que vivimos, amor. Superaremos esto, se dijo en la mente, volviéndose a encerrarla en su puño. La tía abuela lo miraba sin comprender, no entendía el porqué de esa extraña actitud y quería saberlo, pero si había algo de lo que estaba segura era que tenía que ver con candy y una vez más se arrepintió de haberla aceptado en la familia. No te olvidaré, Candy. Te lo prometo, susurró. Ya sin importarle si lo veían o no, se le escapó el alma al igual que el ferviente beso que le despositó sobre la moneda. Dos jovencitas de clase alta de un asiento aledaño, para quienes tampoco había pasado desapercibidas ninguna de sus acciones, lanzaron suspiros de admiración. ¿Viste? Te dije que sufría por amor. Se escuchó decirle una a la otra. Está precioso. La tía abuela los miró y luego a su sobrino y le dio. Gracias a aquello, se daba cuenta de que Anthony tenía todo para ser feliz e intereses en el amor no le hacían falta. Pero no podía entender cómo estaba desperdiciando la vida que tenía por delante, desangrándosela a una niña que consideraba insignificante, a Candy, a quien a pesar de verla todos los días luchando, esmerándose con ajínco para convertirse en una señorita de sociedad, no la consideraba más que una pobre huerfanita. Se preguntaba ¿Qué le había prendado de la chiquilla? Anthony por su parte cerró los ojos, esperando que toda la tristeza que lo invadía se esfumara al igual que no lo haría la ciudad que amaba en la lejanía. Una vez que tomara fuerza del tren, entonces George, que en esos momentos miraba por la ventana, pareció impresionarse de algo. ¿Qué le pasa, señor George? Preguntó con frialdad la señora Elroy al notar su actitud inquieta, como de niño ansioso. Pero si son ellos, profirió, haciendo que Anthony prestara súbitamente atención. La señora Elroy removió su asiento para acercarse más al ventanal. Anthony se levantó acercándose al cristal. Son los jovencitos Steve, Archie y Candy. Han venido a despedirse, dijo George. El corazón de Anthony dio un brinco de emoción al verlos. Corrían desesperados detrás del vagón que por fin habían encontrado moviéndose las manos, gritándoles su nombre y diciéndoles adiós. Son ellos. Candy exclamó y de un repentino impulso decidió salir del vagón. En su emoción fue tropezando con la tía abuela, pateándole sin querer el tobillo. Ella se quejó. ¡Ay, ay, ay! ¡Hansony! ¿A dónde vas, jovencito? Regresa aquí y te lo ordeno. Pero él no hizo caso. Sigue corriendo hasta el final del vagón y luego atravesó el otro buscando la puerta final. La única que por lo general siempre estaba abierta. Sabía que las otras ya habían sido cerradas y sería imposible escapar de una manera sana. Más que una sonrisa iluminada a su rostro igual que su corazón se tropezó con un camarero que en el camino haciendo que a ese se le cayeran las tazas de café que llevaban. Se disculpó fugazmente pero no podía perder el tiempo. Cada instante el tren ganaba velocidad. Pero qué jovencito más maleducado. Hubo quejas pero a él no le importó. Siguió su camino hasta llegar a la parte trasera. Oficial deténgase chico le pide la señora del rey. Deténgase chico oficial deténgalo oficial. ¿Candy? ¿Ansoni? Deténgase chico oficial. El rey era un encargado a un hombre de bicotón que andaba por el pasillo en ese momento si había visto pasar corriendo al joven rubio al lado de él hace unos segundos atrás como un vendaval. Enseguida madame asintió ajustándose la gorra al uniforme y luego calmadamente hasta silbándose erigió por la edición que Antonio había tomado. La tía abuela bufó de la rabia que ineficiencia se quejó. Anthony logró su propósito. Alcanzó la última puerta desde que fuera muy tarde. Había un viejo cuidador y quizás el supervisor a un lado pero al ver su desesperación no le dijo nada y dejó pasar. Con la emoción a flor de piel salió al aire libre. Candy gritó entonces al verla. Se acercó al barandal que ya aún corría detrás del tren igual que sus primos ellos también eran importantes pero ella era la dueña de su corazón. ¡Anthony! gritaban al igual de Steve y Archie. Haciendo todo su esfuerzo se veía cansada y muy triste sucia pero el igual de hermosa y estaba llorando. Candy y te amo se veía le gritó el conmovido sin más volveré por ti solo espérame espérame por favor no me olvides no lo haré no lo haré jamás te esperaré cada día de mi vida hasta que regreses le respondió ella casi sin aliento Anthony tomó la cadenita que ella le había regalado en sus manos y le dio un beso como selló de promesa sus miradas entrelazadas llorosas fueron lo último en perderse una vez que no pudieron hacer más y el tren se alejó llevándosela a la mitad de su corazón desde la distancia vieron mover la mano en señal de despedida y silbaron de una forma clásica que él había inventado y que era el símbolo de alerta de las travesuras que hacían junto a sus primos la que solo los habitantes más antiguo de la mansión sabían ellos le respondieron de la misma forma también estaban llorando habían llegado sin darse cuenta al final de la estación un campo lúgubre y vacío se extendía ante sus ojos los tres se quedaron un momento allí mano de consuelo sobre los hombros del otro mirando hacia la nada hacia la oscuridad de la noche a través del frío ya solo les quedaba regresar a casa cani entonces se debruzó de sus cluchillas llevándose las manos a la cara cuclillas debruzó llevándose las manos a la cara mientras el dolor de la cruel realidad de la separación la golpeaba ¿cómo podría sobrevivir estar lejos de su Anthony? ¿cómo sobreviviría sin estar con su Anthony Dios mío? sin sentir sus abrazos sin escuchar su risa ni su voz las lágrimas estaban ahogándola recordó el sueño que había tenido en el que él se alejaba comprendiéndolo como un premonitorio jamás le reclamó a la vida hacerla sufrir tanto como entonces Archie estiró observando la dolida se acercaron para consolarla pero ¿sabían que cualquier cosa que digieran sería inútil? ¿sabían que en el fondo sería también el inicio de su partida? Candy no dijo nada durante el camino de vuelta a la mansión y los días que siguieron que no fueron muchos se volvió como un alma en pena abandonándose a su soledad hasta la tarde que Annie Britter volvió a visitarla al enterarse de la crisis familiar por unos momentos la vieron volver a brillar con su vitalidad habitual recobrando fuerza de su determinación contagiando de alegría y color a todo que la rodeaba pero una fría mañana de principio de invierno decidió partir empacó sus cosas las pocas que había llevado desde el hogar de Pony cosas sencillas pero con gran valor sentimental la ropa que con cariño y esfuerzo se habían regalado y conocido a sus madres vestidos sencillos pero cómodos sus regalos que le habían hecho a sus amigos que luego se habían convertido en sus primos los de su mejor amiga los de su gran amor una dulce candy que extrañamente había encontrado en el jardín sobreviviente del otoño como señal de un ángel que estaba aparte de ella pensó en la mamá de Anthony quien debía saber que el amor que sentía por él era verdadero y sus recuerdos en silencio salió al frío ambiente del alba luego de dejar una carta sobre su cómoda se escondió detrás de un árbol esperando que la carretera que llevaba heno y paja para los caballos partiera y en silencio se sentó sin ser vista en la parte de atrás junto a Clint pronto estaremos bien Clint ya lo verás le dijo abrazándolo el animalito pareció comprender así empezó su camino de regreso al hogar de Pony Candy Candy a través de la vida capítulo 9 de regreso al hogar de Pony el repentino alboroto de los niños fue lo que alertó a la señorita Pony y la señora María de la llegada de un visitante se apresuraron a asomarse a la ventana y descubrieron no sin sorprenderse que se trataba de Candy con la intuición pedagógica que tenían producto de tantos años al servicio y cuidado de niños supieron al instante que le sucedía algo a pesar de que la jovencita trataba de ocultarlo detrás de una sonrisa para no preocupar a los pequeños que le daban una calurosa bienvenida algo andaba mal desde un principio notaron su tristeza una vez que la algarabía de los niños se dispersó un poco dejándola libre a Candy esta se acercó a ellos y no pudo disimular más su sufrimiento se arrojó en los brazos de la señorita Pony y rompió a llorar Candy exclamó la buena dama sorprendida a la vez sumamente preocupada señor María quien estaba a un lado se acercó también alarmada por la pesadumbre de la niña mi pequeña ¿qué te sucedió? ¿se portaron mal contigo en la casa de los Andri? preguntó acariciando la cabeza que ella aún levantaba del hombro de la señorita Pony señorita Pony hermana María lo alejaron de mí les contró entre sollozos al joven Anthony exclamaron las dos casi al unísono Candy solo asintió el chico que querías tanto sea lo que sea que haya sucedido la crueldad de esas personas no tiene límites tranquilo cariño Dios se encargará de darles un castigo y de poner las cosas en su lugar a su debido tiempo solo confía aconsejo la señorita Pony sosteniendo la pequeña cara pecosa entre las manos ahora vamos adentro te sentirás mejor añadió haciéndola pasar John uno de los pequeñitos más amigos de Candy se acercó con cuidado en no molestar a la hermana María hermana ¿qué le pasa a Candy? ¿está bien? preguntó preocupado la joven monja sonrió al ver su consideración sí está bien se repondrá por el momento solo se siente un poco mal pero eso es todo respondió con naturalidad al fin y al cabo estaba refiriéndose a la verdad Ben John ayúdame por favor a entrar al equipaje y le pidió el pequeño John siempre caballeroso con gusto aceptó una vez en la cocina Candy en medio de su abatecimiento le contó estaba muy abatida a sus madres con lujo de detalles todo lo ocurrido indignándolas jamás debimos haber consentido que fueras allí por hacerte un bien solo terminamos causándote más daño lamentó la señorita Pony con enojo no ustedes no tienen la culpa de nada sé que me aman y sé que quieren lo mejor para mí dijo Candy muy segura del amor de sus madres quizá todo esto ocurrió porque no está en el destino que Anthony y yo estemos juntos añadió con tristeza eso solo el tiempo lo dirá Candy opinó la bondadosa hermana María aconsejándola ahora tienes que recuperarte pequeña y volver a sacar a flote toda esa maravillosa alegría que siempre te ha caracterizado nosotros estaremos aquí contigo en todo momento apoyándote muchas gracias Candy proclamó sinceramente decidiendo terminar con su vaso de cocoa estaba sumamente abatida pero no podía dejar de reconocer que la bebida estaba deliciosa yo intentaré estar mejor comentó sin dejar de mirar el vaso ya vacío poco después Candy subió por la vetusta escalera de madera que llevaba al primer piso llevando su equipaje para instalarlo en su antigua habitación al entrar un sentimiento de calidez le invadió el alma fue como abrir una puerta en un túnel del tiempo hacía fechas donde había sido realmente feliz jugando con los niños del hogar todo el día junto a Annie su mejor amiga la emoción fue tal que hasta casi podía escuchar sus voces sus risas aún retumbando en la memoria de la recámara estaba otra vez en aquel lugar sencillo que un sinnúmero de veces había extrañado que para ella era mágico a pesar de parecer un simple y tan insignificante los muebles seguían iguales en los mismos lugares en los que los había dejado su cómoda de caoba seguía junto a la ventana un poco más allá estaba su pequeño catre al lado de su gran ropero que tenía ya una de las puertas desencajada y en frente del escritorio era un lugar que Candy siempre guardaría dentro de su corazón era el sitio donde había empezado a soñar se sentó en el pequeño catre sosteniendo su maleta blanca con ribetes rojos encima de sus piernas le quitó el seguro y extrajo de ella primeramente una cajita de galletas que había conservado para guardar dentro sus tesoros aquellas pequeñas cosas que consideraba de mayor valor sentimental retiró la tapa con cuidado para observar una vez más lo que había dentro en el fondo de la caja de latón reposaban el prendedor del misterioso príncipe de la colina un escapulario que le había obsequiado la hermana María en su décimo cumpleaños la moneda de la promesa hecha con Anthony el día de su primera cita unas fotos de él que había tomado a hurtadillas de un álbum familiar de los Andri que había encontrado de casualidad y sus cartas Candy apreciaba cada una de ellas en especial la última puesto que allí expresaba con claridad todo lo que sentía por ella decía que en verdad la amaba Anthony amor mío donde quiera que estés espero que bien dijo cerrando los ojos y apretando fuertemente esa carta junto a su corazón elevando secretamente una plegaria pidiéndole a Dios que lo cuidara y lo librara de cualquier peligro o amenaza yo estaré bien lograré ser fuerte para esperarte no perderé la fe se prometió a sí misma mientras una brillante lágrima iluminada por la luz del atardecer que se colocaba por la ventana caía apresurosa por su mejilla después de la partida de Anthony no había pasado un solo día en que no llorara por él continuó ese empacando y lo siguiente que sacó de la maleta fue un osito de felpa que asomó la cabeza entre la ropa era el que Anthony había ganado para ella en la feria la vez que la escapada nocturna lo observó con ternura recordó entonces haber visto a Anthony ya sin el yeso de su brazo en el momento de la despedida en la estación del tren me alegra saber que ya estás sano amor le susurró el peluche como si estuviera hablando a él luego lo acercó a su rostro y le dio un beso en la nariz había leído de algo llamado telepatía en los libros que Stere estudiaba en la biblioteca que era la habilidad de comunicarse con otra persona a través de la mente fuera como fuera que sabía que el amor era la energía más poderosa por lo que con fe espero que tal vez aquel beso Anthony lo sintiera donde quiera que se encontrara el hacer promesas es algo fácil pero cumplirlas definitivamente es otra cosa Candy no tardó en darse cuenta de hecho estaba fallando en lo que les había prometido a sus madres y también a ella el dolor en el alma era algo que se le hacía fácil de controlar aparentemente porque en realidad era muy difícil a pesar de todo lo fuerte que intentaba hacer los recuerdos afloraban a ella sin proponérselo a cualquier hora en cualquier lugar la acechaban y terminaban aprensándola en un profundo dolor que tomaba todo su ser y su corazón y le llenaba de lágrimas los ojos iban y volvían como lo hacen las mareas mientras la mente de Candy era como un barco a la deriva en medio de un océano de desesperanza en cualquier momento le atacaban las ganas de llorar ya fuera en plena comida consiguiendo preocupar a todo el mundo cuando hacía las tareas del hogar o cuando elaboraba las manualidades que luego ayudaba a vender en el pueblo para ayudar a la subsistencia del hogar de Pony lo cierto era que casi todo alrededor se lo recordaba un símbolo un estampado un dibujo o el sonido del silbar de un pajarito y de repente su presente estaba envuelto de nuevo en las dulces memorias del pasado alejándola a un mundo ajeno a la realidad mientras aquellos tiempos en que habían sucedido les parecían ya muy lejanos pensar tanto a veces le causaba insomnio y por la mañana se levantaba con un gran dolor en el pecho agitada llorosa a menudo tenía pesadillas acerca de Anthony en ellas lo perdía de diferentes maneras desaparecía y no lo podía volver a encontrar o fallecía la desesperación entonces era tal que casi le quitaba la respiración por lo que agradecía profundamente cuando abría los ojos dándose cuenta de que todo había sido un sueño pero aún así le parecía irreal el no tenerlo a su lado el que los hubieran separado de esa forma a ella en ocasiones la almohada era su mejor confidente se abrazaba fuertemente a ella el suave algodón y pasaba largas horas entre su vida entre lágrimas todos los días le escribía la dirección que Stere había conseguido pero esas cartas nunca recibían respuesta era penoso para todos verla correr esperanzada al buzón todas las mañanas y no encontrar ninguna misiva proveniente de la ciudad de New York para ella la señorita Pony y la hermana María se estaban acostumbrando ya a ver su cara de excepción además conocían de sus malas noches que a veces lloraba escondidas y estaban preocupadas por la forma en que podían incidir esto en su estado de salud puesto que ya empezaba a lucir pálida lele muy delgada y ojerosa entonces decidieron hablar con ella y aconsejarla más seriamente para que volviera a retomar las ganas de vivir y pudiera curarse pronto del alma Candy les aseguró que pondría todo su esfuerzo para lograrlo esa vez aunque lo que en realidad anhelaba por más que alguien le ofreciera estar a su lado era estar sola por ello buscaba refugiarse en la tranquilidad de su cuarto o en la altura de un árbol ignorando de esta manera sin promediarlo a los niños que extrañaban a la revoltosa alegre cantarina amiga que servía de ejemplo a seguir se ganó así la burla de muchos de ellos que ya estaban hartándose de verla siempre triste y apartada y los que no la conocían o no la recordaban por ser demasiado pequeños cuando ella había dejado el hogar de Pony se sentían decepcionados aunque a esa edad no supieran bien el significado de esa palabra de que no fuera para la heroína de leyenda que los chicos mayores habían contado obtuvo la antipatía de uno en especial un chico nuevo llamado Jimmy quien por ser uno de los más grandes en el poco tiempo que llevaba en el orfanato ya había conseguido ser respetado y reconocido como el jefe dicho niño vio amenazado entonces su puesto con la llegada de Candy aparte de que le enfadaba verla hacerse la sufrida como él mismo decía decidiéndose sin miramientos a hacerle la vida imposible le aventaba cosas le ponía tachuelas en las sillas le escondía en los rincones para hacerla asustar y luego salía corriendo hasta que un día Candy se hartó y pensó en darle un buen jalón de orejas como lección pero todo terminó descubriéndose por parte de sus madres toda la verdad sobre él Jimmy era un ser igual de sufrido que ella había perdido a su madre hacía poco quedándose solo en el mundo yo yo lo vi llorar la otra noche en el patio comentó Candy reflexionando con pena sobre la situación no eres la única que sufre en el mundo le había gritado en una ocasión y tenía toda la razón Candy sintió que su comportamiento había sido frívolo y egoísta al encerrarse en su dolor sabiendo que tenía niños a su alrededor a los que servirle de ejemplo a quienes debía cuidar cerró los ojos agradeciendo a Dios después de todo lo que Anthony estuviera vivo y a salvo aunque fuera lejos de allí y hubiera la posibilidad de volver a verlo por más remota que fuera en cambio el pequeño Jimmy no tendría la oportunidad de volver a ver el rostro de su mamá nunca más Candy se sintió muy triste por ello y de allí en adelante se propuso no volver a juzgar a las personas sin conocer ante su historia se dijo que tenía que conversar con Jimmy para dejarle saber que tenía su apoyo al día siguiente lo retó a un duelo en el que él el primero en subir al alto del padre árbol conocedor de todos los secretos ganaría la máxima jerarquía del orferinato Candy le dio ventaja para que corriera porque sabía que al final todo iba a ganar ella era mayor y veloz los dos llegaron al lugar acordado y subieron con esfuerzo al tronco del roble pero Candy alcanzó la copa más rápido me ganaste escuchó que el niño le decía con pesar desde unos metros más abajo Candy le ofrecí una mano para ayudarla a subir supo que era el momento de conversar con él aplicó entonces toda la psicología infantil que se le daba tan natural para hacerle conocer que era su amiga no un rival y así poder ganar su respeto también le hizo entender que por más que se sintiera triste no estaba solo que ella le entendía y que le brindaba una mano cuando la necesitara ahora empiezo a entender por qué todos te admiran Candy le dijo Jimmy con una sonrisa una vez que se hubo sentado a su lado en una alta rama el don mágico de Candy que hacía que todos los que la conocían la estimaran había funcionado una vez más la charla fue amena para cuando bajaron porque la señorita Pony y la hermana María casi se infartan de verlos allí arriba ya eran amigos y camaradas aparte habían hecho un trato de que Candy sería la gran jefe y el jefe suplente en caso de que ella por algún motivo o razón tuviera que ausentarse a partir de ese día volvió algo de paz al corazón de Candy y también empezó a nevar un día a principio de ese invierno después de recibir la correspondencia Candy subió a su habitación a leer la enviada para ella Dorothy le escribió contándole las últimas noticias de Leapwood de que todos andaban de cabeza por una nieve una nueva fusión de compañías que había llegado a concretarse constituyendo un nuevo triunfo para la familia de André pero una mayor responsabilidad para la señora Delroy una de sus principales ejecutivas quien en esos días lucía totalmente estresada y de mal carácter también de cómo hacía falta su presencia en aquel lugar que sin ella y Anthony parecía completamente marchito además le contó otra buena nueva que se iba a casar pronto y no cabía alegría que todo le parecía un sueño también le habló de cuánto la extrañaba y por último que ella y Pirri querían que fuera su madrina de bodas su madrina de bodas Candy estaba sumamente contenta por su amiga porque había encontrado la felicidad de su merecida la entendía perfectamente sabía cómo debía estar de feliz y lamentaba no poder estar a su lado compartiendo en ese momento respecto a la petición no estaba segura de si aceptaría no sabía si para entonces su corazón estaría lo suficiente preparado para presenciar un juramento de amor eterno cuando el de ella le había sido robado pero se dijo que aún y aunque le quedaran dos meses para pensarlo por lo que decidió postergar el asunto siguió entonces revisando la otra carta que estaba a su nombre y descubrió que era una invitación de Tom su gran amigo quien le había crecido junto a ella y Annie en el hogar había tenido la suerte de ser adoptado por un adinerado haciendo hacendado bonachón Tom le invitaba a un rodeo en su granja Candy pensó que era el motivo perfecto para divertirse un rato y olvidarse las preocupaciones enseguida tomó lápiz y papel para contestar su invitación aceptando luego bajó contenta a decirles a sus padres y propuso llevar a todos los niños quienes se emocionaron al oírla la señorita Pony y la hermana María al principio no estuvieron de acuerdo pero al observarla tan animada tan dispuesta ya que se ofreció a conseguir cómo llevarlos y todo no pudieron decir que no estaban complacidas de verla recuperar su vitalidad habitual al final de cuentas accedieron la reunión de la casa de Tom fue genial las cartas de los niños rebosaban de alegría con cada uno de los números preparados por Tom y su padre hubo mucha comida buena música y hasta payasos payasos con zapatos de payacho la mejor para Candy fue cuando Tom le dijo que tenía un zapato de payacho debajo de la cámara le dijo que tenía una sorpresa y ante sus ojos expectantes vio aparecer a Stere y a Archie detrás de un árbol contento de volver a verla Candy que no se lo esperaba se emocionó y corrió a abrazarlos Stere le subió la cabeza y con ternura a Archie le dio un sonoro beso en la mejilla haciéndola sonreír te extrañamos gatita dijo sosteniéndole el pequeño rostro entre sus manos no sabes qué alegría nos da volver a verte Candy dijo Stere con sinceridad admirando una vez más esos ojos verdes brillosos que tanto le gustaban estaba preocupada por ustedes comentó Candy solos en la mansión a merced de la crueldad de la tía abuela pero me alegra saber que están bien chicos yo también los extrañé muchísimo los tres chicos comenzaron a caminar por el gran jardín de la casona de Tom mientras conversaban llevando uno de cada brazo a Candy ¿y qué has hecho todo este tiempo? sin nosotros pequeña ¿te has portado bien? inquirió Archie claro que sí ¿quién me crees que soy? bromeó ay cómo me hacía falta escuchar tu tonrisa no podíamos esperar arreglar el asunto para venir a verte confesó Stere sí sí solo que este pelmazo se apuraba acusó Archie pegándole una palmada de mofa en la nuca a su hermano oye ¿de qué te quejas? si tú ni siquiera colaboraste reclamó Stere enojándose pero Candy enseguida intercedió para meditar alto quería mediar alto dijo en medio de los dos tratando de mantenerlos separados chicos me alegro que estén aquí en el pueblo ¿qué tal si nos divertimos bien? ok acordaron ambos sonriéndole felices de observar otra vez esa alegría contagiosa y de ver esas mejillas arreboladas y bien ¿quién quiere bailar? preguntó Candy encogiéndose de hombros con timida respuesta no le faltó porque sus dos paladines al mismo tiempo levantaron la mano empujándose el uno al otro Candy se rió con gracia ese día estuvo y ya tuvo que tornarse para bailar con uno y con otro incluyendo a Tom el anfitrión quien parecía un trombo al sonido de la música Candy se divirtió tanto como hacía tiempo no recordaba dejó a un lado todas sus penas y el atardecer terminó cansada pero con una gatita gatita no con una grata sensación en el alma de haber vuelto a traer su tierra su espíritu joven y feliz ya para finalizar la fiesta Tom decidió dar su demostración de al rodeo todo iba bien hasta entonces Candy inclusive había sido capaz de soportar los comentarios indiferentes y machistas del papá de Tom acerca de la ausencia de Anthony de cómo le harían bien conocer el mundo mujeres y demás experiencias que le convertían en un hombre a carta cabal tuvo que hacerse la fuerte fingir que no le dolían sus palabras disimular y mirar hacia otro lado para que su boca se guardara de protestar su desacuerdo Tom que sabía la situación le había pedido disculpas sinceramente por la imprudencia de su padre ella solo le sonrió asintiéndole con la cabeza para que supiera que todo estaba bien pero las cosas comenzaron a cambiar de tonalidad cuando se dio inicio a la demostración y vio a Tom montarse en un caballo salvaje para tratar de dominarlo con su maestría entonces sin poder evitarlo la máquina de su recuerdo se empezó a funcionar a asociarlo con Anthony con el día en que resultó ganador del concurso del pueblo y con el día de la cacería donde había sufrido el accidente en que dijera el doctor que se había salvado de milagro sintió como el corazón se le comenzaba a acelerar debido a los nervios mientras una angustia incontrolable le subía por el pecho la opresión de pensar en aquello que podía haber pasado fue el límite no pudo seguir mirando temía que algo ocurriera se lo seguía haciendo temía ver a Anthony caer una vez más se les escapó un grito de los labios el nombre de su amado provocando que todos voltearan a verla extrañándose se sintió entonces avergonzada y se alejó corriendo del lugar los chicos la llamaron preocupados al igual que los niños Steve quiso ir detrás pero Tom que se había bajado del caballo lo detuvo déjenla debemos dejar que se aleje un rato puesto que ella quiere estar sola en sus momentos Tom la conocía no por nada se habían criado casi como hermanos Candy corrió y corrió hasta llegar bajo la sombra de un gran árbol de ramas frondosas y acogedoras que le recordó al de la cima de su colina aquel roble centenario que todo lo sabía donde ella solía llorar sus penas pidiéndole secretamente un consejo aunque no le contestara siempre el silencio de su soledad le daba una respuesta Candy lloró todo lo que había estado guardando durante días sabía que si seguía así terminaría por enfermar pero era inevitable no pensar en Antoy en recordarlo en rememorar sus brazos sus caricias sus besos en anhelarlo a su lado y no tenerlo en las ganas de escuchar su voz lloró por ese cruel castigo injusto que les habían sometido de impotencia por ser demasiado joven para poder hacer algo lloró hasta desahogarse y hasta sentirse mejor más calmada ya yacía entre sollozos abrazada a la corteza del árbol cuando percibió a alguien detrás de ella pero apenas se volteaba cubriéndose los ojos de luz del atardecer para identificar quién era cuando reconoció una mosca llevaba tiempo en no oír qué pasa candy por qué lloras dime candy por qué estás llorando albert exclamó ella sorprendida de ver a su amigo quien había sido su héroe y salvador la vez que había caído en la cascada sin pensar las dos veces se aferró a él en busca de un consuelo jo albert tanto tiempo sin verte es anthony se lo han llevado se lo han llevado muy lejos le contó albert guardó silencio un momento mientras le acariciaba el cabello lo amas mucho ¿verdad? inquirió con suavidad desde el día que lo conocí candy no dudó en responder y sé que él también me ama debe estar sufriendo igual que yo no es justo lloriquió entonces se la tomó de los hombros para mirarla cara a cara no siempre la vida es justa candy ha antoniteado amor ternura y esperanza le dijo calmadamente como el buen consejero que era escuchar sus palabras que le llenaba de paz a candy no crees que es justo que tú le devuelvas un poco esa esperanza candy lo observó sin comprender entonces él le tomó el rostro entre sus manos cree en él pequeña cree en ti y en el amor que se sienten no puedes encerrarte en un mar de tristezas en lugar de eso se trata de encontrar el camino hacia él no te rindas y trata de superar esta prueba si actúas con esfuerzo y valor el destino lo reconocerá y puede que hasta les permita estar juntos sé fuerte candy albert albert dijo ella abrazándose a él una vez más agradecida por tenerlo como amigo al tiempo escuchaba una voz de llamarlas te buscan tus amigos debo irme ya dijo albert despidiéndose de ella cuando te volveré a ver le preguntó candy al volverlo a alejarse con su mochila de trotamundos a cuestas cuando vuelvas a sonreír le gritó haciéndole de la mano sin voltear al tiempo que se perdía de vista al bajar una colina gracias albert dijo ella en un suspiro para sí logrando que se sintiera bien del todo espero que donde quiera que vayas todo te salga bien lo deseo tony steer llegaron a verla candy nos tenías muy preocupados te estamos buscando desde hace una hora le reclamó steer agitado colocándose las manos en la rodilla del cansancio lo siento candy debí suponer que no te gustaría ver jinetes caolgando sobre caballos salvajes se excusó tom enseguida tranquilo tom tom no es tu culpa que yo sea un manojo de nervios se disculpó ella poniéndole una mano sobre el hombro tu fiesta ha estado de lo más genial le dijo con sinceridad y buen ánimo te sientes bien preguntó steer ella asintió animadamente volvamos a la fiesta si propuso antes de irse steer y arch le comentaron que tenía planeado volver a inglaterra a estudiar candy se sintió dolorida al principio sabiendo que los perdería a ellos también pero entonces le propusieron llevarla recuerda que ahora eres una andri le dijeron haciéndole hincapié de que se tomara un tiempo para pensarlo que igual regresarían por su respuesta dentro de un mes y medio ella dijo que lo meditaría aunque sabía que en el fondo su amor por los niños del hogar podía ser más y al final terminaría decidiendo no irse el hogar de Fonny por mucho entonces le pareciera atractiva la idea de conocer aquel país lejano que solo en sus sueños había imaginado poder llegar caminando hacia el auto que lo llevaría de vuelta a Lidwood charlaron un poco sobre Anthony pero no tenían informaciones específicas sino solo vagos rumores lo que escuchaban detrás de las puertas o de los sirvientes o lo que conseguían sacarle al chofer después de algún soborno que no se podía concentrar bien en las clases que siempre le llamaban la atención que ahora pertenecía al equipo de fútbol en fin la tía abuela estaba empeñada en guardar celosamente un secreto pero si de algo estaba seguro es que él se encuentra bien tenlo por hecho Candy sé que algún día va a regresar le dijo Archie de todas maneras nosotros no desistimos en enviarle cartas con Archie hemos llegado a la conclusión de que se las confiscan y por eso no puede responder pero continuaremos intentándolo a lo mejor uno de estos días logramos comunicarnos comentó Steve con optimismo y qué hay de ti Candy también le escribes no desistas puede que las lea no desistiré contestó ella con firmeza jamás lo haré esa es mi Candy dijo Archie tomando la mano antes de subir al auto volveremos por ti gatita pórtate bien hasta entonces adiós Candy dijo Steve luego de ingresar y sacar la cabeza por la ventana ella la despidió animada en cuanto al carro desapareció por el camino sintió una presión en el corazón pero se dijo que ya no lloraría más sería fuerte como les habían prometido Albert a la señorita Pony y a la hermana María el futuro estaba en sus manos lo que podía pasar ahora aprendía de ella así como el volver a encontrar a Anthony si ese no podía hacerlo pensó en que se las ingeniaría para ir a New York reuniría el dinero que obtendría de las mesadas que le otorgaban sus madres por la colaboración y elaboración de las manualidades pero llegaría a New York así fuera lo último que hiciera no importaba cuánto tiempo tardaba o si tenía que buscarlo en todos los colegios de la ciudad pero lo encontraría no perdería la esperanza ni la fe sabía que así se podían mover montañas las semanas pasaron y Candy volvió a acoplarse a la rutina del hogar de niños los días aunque todos iguales le pasaban ocupados entre controlar las tareas a los más pequeñitos la ayuda de los quehaceres hogareños la elaboración de manualidades y dulces para la venta y los deberes personales diarios a menudo a sus madres no les agradaba que trabajaran tanto pero ella insistía en ayudar aunque en el fondo lo que la motivaba era mantener su mente alejada de Anthony y el dolor cuando nevaba muy fuerte y no podían salir se sentaba junto con los niños frente a la chimenea para contarles historias de príncipes y princesas de reinos alejados de héroes legendarios de hadas brujas duendes y dragones donde al final predominaba la bondad y el amor eterno donde siempre había finales felices nunca separación y en esas historias el protagonista siempre era él al narrarla sin proponérselo lo describía en su apariencia física en su forma de actuar en su manera de proceder los niños ya se habían acostumbrado a ello una tarde al anochecer les estaba contando la historia de la reina de las nieves aquella donde los enamorados son obligados a separarse por un hechizo de una malvada reina sin corazón de hielo quien llevaba al puesto joven un castillo de los confines de la tierra en las nieves eternas del polo norte los niños la escuchaban con atención mientras contaba el cuento haciendo mímicas y caras cambiando las voces con cada personaje atrapándolos completamente en la tensión del asunto en un momento cuando estaba describiendo a la aterradora reina inspirada íntegramente en el recuerdo de la tía abuela andri en sus defectos más notorios e imperfecciones sus ojos eran dos pedazos de noche oscura sin vida como pozos insonables pozos muy enormemente prácticamente insondables y sumamente crueles reflejarse en ellos era como ver a través de un cristal sombrero que te podía volver una estatua de escarcha los pequeños oyentes estaban tan abstraídos en la historia que ninguno reparó en la falta de Jimmy y en las travesuras que podía hacer el diablillo aprovechó la mejor escena de suspenso para apagar la luz de súbito haciendo gritar a todo el mundo miren la ventana allí esta es la reina de las nieves grito para colmo provocando que se desatara el pandemonium hubo una caída de sillas empujones pisoteos y no podía faltar el llanto en vano Candy intentó calmarlos en la oscuridad pero nadie la escuchó malhumorada fue hacia el interruptor y lo encendió de nuevo Jimmy lo regañó malcriado pero ese solo atinó por encogerse de hombros poniendo una cara de falso angelito sin poder aguantarse la risa Candy calmó entonces a los pequeños que habían resultado heridos y se dio cuenta al mirar al reloj que ya era tiempo de merendar e ir a dormir en las noches ella los arropaba y procuraba vigilar que todo estuviera bien en las habitaciones esa misma noche cuando se disponía a apagar la luz de la habitación de las niñas escuchó una burla como siempre Millie tiene miedo de que venga el cuco y se la lleve el coco será ¿tienes tos? es que a la niña le da miedo que se la lleven oye pequeña mocosa llorona puede que en estos mismos momentos esté bajo tu cama se mofó una de las niñas más grandes con respecto a una de las más pequeñas quien aún le tenía miedo de la oscuridad no es cierto se defendió la niñita con orgullo el coco no existe no existe la única más terrorífica que el coco será cuca cuca Fernández dios mío es terrible al tiempo que se tapaba los ojos para no escucharlas estaba a punto de llorar ya basta niñas Gandy interrumpió terminante que ganaban con hacer sentir mal a alguien menor que ustedes no se crean lo sabe lo todo acaso nunca tuvieron miedo de algo cuando eran pequeñas las cuestionó ninguna de las niñas dijo nada le tenían respeto qué tal tú Adri inquirió Candy señalando a la niña que había estado burlándose de Milly frente a las demás sé que le tienes miedo a los payasos con los zapatos de payacho le tienes miedo recuerdas a ese payaso terrorífico que se llama por eso es que estuviste escondida en el baño durante casi toda la fiesta de to la última vez porque no los cuentas cuéntales le desafió las otras niñas comenzaron enseguida a burlarse y a la aludida solo le restó bajar la cabeza no te gusta que se burlen de ti ¿verdad? agregó Candy lo siento señorita Candy dijo la niña arrepentida todos tenemos defectos y miedos Adri no es bueno hablar de los demás sin reconocer los nuestros ahora porque mejor no les pide disculpas a Milly Adri y sus amigas se acercaron hasta la cama de la pequeña y le ofrecieron disculpas lo sentimos mucho Milly no lo volveremos a hacer disculpas aceptadas dijo Milly ya vi una arropadita al descuido le brindó un guiño de ojo a Candy como agradeciéndole cuando ya todas se vieron acostado hubo apagado la luz y antes de salir Candy se acercó a la camita de la pequeña Milly quien inspiraba de una inmensa ternura por ser la más jovencita de las niñas las mayores querían abusar de ella pero era valiente a pesar de todo se les enfrentaba le recordaba un poco a ella misma verificó que estuviera bien arropada y cuando ya se iba sintió una manito salir debajo del edredón y agarrarle de la pijama Candy dijo en un susurro sueñoliento para no despertar a los demás ¿de verdad no hay nada debajo de mi cama? preguntó con carita triste Candy solo sonrió si sirve para tranquilizarte déjame revisar le dijo se agachó para demostrarle que no había que tener miedo no no hay absolutamente nada todo está seguro en nunca jamás le dijo sonriendo refiriéndose a la tierra a los niños perdidos el lugar en el que le gustaba comparar al hogar de Juan la niña se alegró y le extendió los bracitos Candy se acercó y correspondió el abrazo aprovechó entonces para arreglarle nuevamente el edredón para que no sintiera frío el príncipe volverá le dijo entonces la pequeña tomando la desprevenida ¿qué dijiste? el príncipe volverá por ti Candy lo he soñado los vi juntos a los dos cerca de un lago muy bonito y muy pegaditos ¿qué dices Candy? Candy se puso roja pero le causó gracia su comentario ojalá los ángeles te oigan le susurró y Millie respondió con una sonrisa que así sea el tiempo siguió su curso implacable y llegaron los primeros días de diciembre pronto sería navidad por ese motivo Candy junto a la hermana María trabajarían con más ajínco en la preparación de dulces puesto que por esas fechas recibían pedidos de las escuelas aledañas aquella fría mañana la señorita Pony había acudido a una reunión organizada por el alcalde del lugar quien valoraba la labor que se hacía en el orfanato y la hermana María había salido a comprar unos ingredientes faltantes por lo que Candy se quedó por unas cuantas horas a cargo de todo jefe le escuchaba decir a Jimmy desde afuera de la ventana míreme jefe puedo darme vueltas de cabeza y sin manos eso es excelente pero ten cuidado Jimmy por favor comentó Candy viéndolo correr junto a los otros niños por el jardín movió la cabeza y siguió batiendo la cara de huevo en un bol oír la risita de los chiquillos le alegraba la mañana escuchó también el ruido del carruaje acercarse por el camino cercano y en un momento después lo vio pasar de largo y en ningún momento se detuvo a pensar quién podría ir allí pero no pasaron muchos segundos de ello cuando algunos de los niños ingresaron a la cocina en tropel alguien viene en dirección hacia acá a Candy un hombre le dijo John un hombre qué raro que no esperamos visitas dijo Candy limpiándose las manos en el delantal mientras trataba de mirar por la ventana pero no alcanzó a ver nada un tipo jefe y viene derechito hacia acá entró gritando entonces Jimmy Candy ya se estaba poniendo nerviosa qué debía hacer debía brindarle al huésped si no estaba preparada mire entonces le tocó la espalda haciendo que Candy volteara a mirarla yo creo que ese el Candy es el príncipe que ha venido a buscarte Candy lo miró extrañada qué estaba diciendo más no pudo evitar que una llama de esperanza se incendiara en su corazón y éste se comenzara a agitar armándose de fe y valor salió a ver quién era Candy Candy a través de la vida capítulo 10 una visita esperada el corazón de Candy latía de bocado mientras se dirigía a la salida para ver quién era aquel visitante que llegaba de sorpresa con las manos apretadas junto a su pecho con una extraña coraza una extraña corazonada de que algo mágico podía suceder ese día y sin perder ni un segundo la fe caminó hacia la clara y fría mañana de invierno y entonces lo vio poco a poco fue deteniendo su paso preguntándose si era cierto lo que presenciaban sus ojos o solo una mera ilusión dicho individuo caminaba con pasos firmes en la nieve con dirección resuelta al orfanato llevaba un morral a las cuestas y un abrigo con capucha para protegerse del frío en cuanto reparó en ella pareció impresionarse y se detuvo también solo unos cuantos metros lo esperaban candy sintió que su corazón se le paralizaba un segundo lo reconoció aún antes de que bajara la capucha y pudiera perderse de nuevo en esos azules ojos que tanto había extrañado los mismos que se llenaron de lágrimas transformándose en un cielo llovioso al verla candy pensó por un momento que se encontraba de nuevo perdida en uno de esos sueños efímeros que solía tener por los que con frustración al no poder realizarlos despertaba llorando en las mañanas pero el viento soplando en sus cabellos la hizo reaccionar tenía que ser verdad ansony susurró ya sin poder contener más lágrimas ansony repitió más fuerte y echó a correr a sus brazos gritando con felicidad y nostalgia a su nombre candy escuchó que los labios de él susurró ya los labios de él susurraban mientras lanzaba a un lado de su equipaje y corría también a su encuentro sus cuerpos se encontraron en un refusivo abrazo sus almas se fundieron había llegado el momento del reencuentro esperado ya no había más tristeza ni soledad lo peor ya había pasado ahora tenían tan de cerca el amanecer anthony lleno de dicha la levantó en el aire y comenzó a girar con ella mientras la reía su dulce niña que había ocupado sus sueños tantas noches a la que había extrañado como un loco estaba de nuevo entre sus brazos ese ángel que había encontrado un día de verano llorando en su jardín de rosas y que de repente se había convertido en la razón de su existir candy anthony sus voces se confundían al igual que sus alientos sus rostros bañados de lágrimas estaban cerca sus emociones a flor de piel su regocijo fue trasladado a sus labios que se enfrascaron en una poderosa danza preso de la desesperación recorriendo cada uno al rostro del otro sin ya importarles nada ni que hubiera público infantil impactado presente lo único sustancial era sentirse el uno al otro demostrarse que ese momento estaban viviendo era real te amo candy eres mi vida mi todo nunca más voy a perder nunca voy a permitir que te alejen de mí susurró anthony entre besos candy con emoción ha sido fuertemente a él con los ojos cerrados rememoró aquella vez que su regreso de méxico cuando sin aún saber exactamente cómo después de un montón de peripecias y confusiones había encontrado el camino de regreso a litwood y él le había recibido en un abrazo como entonces desbordándosele el amor que sentía y que en aquel tiempo guardaba en su corazón pero ahora todo había cambiado mucha agua corrido debajo del puente y ambos se habían convertido en uno porque sentían que se pertenecían el uno al otro aún en medio de su inocencia como si fueran parte de un todo candy un día sus manos en aquel cabello rubio sedoso como el trigo de tanto que adoraba agradeciendo al cielo que él estuviera allí hundidos en sus emociones como estaban no se percataron de la llegada de un carruaje o si lo oyeron le restaron importancia pero no así las dos damas ocupantes que al bajar ni encontrarse con esa escena casi se infartan candy exclamó la humilde directora del hogar de pony teniendo que llamarla de nuevo porque la chica no prestaba atención candy la hermana maría lo único que hizo fue cubrirse la boca y persignarse y santísima dios mío candy le gritaron entonces todos a chorro incluyendo los niños los jóvenes enamorados en ese momento disminuyeron su euforia se miraron a los ojos y lentamente volvieron a ver de qué se trataba cuando candy vio a sus dos madres observarla con cara de enojo enrojeció hasta las orejas y puso una sonrisa de oh oh estoy en problemas anthony también estaba sonrojado más la tomó de la mano y esperó valiente para hacerle frente al regaño mientras las dos damas se acercaban señorita pony hermana maría él es mi anthony les presento candy les presentó con dulzura para que comprendieran mientras se secaban las vejillas mojadas por su lágrima de emoción ya lo suponíamos confesó la hermana maría con seriedad joven anthony nos alegra saber que se encuentra bien un gusto en conocerlo anthony le estrechó la mano y luego a la señorita pony a quien reconoció por la descripción que le había dado en sus conversaciones el gusto es todo mío respondió la hermana maría la señorita pony quiero agradecerles ante nada por cuidar a candy ella es un ser maravilloso y en parte es gracias a ustedes ya los grandes valores que le inculcaron ya ansiaba conocerlas y también a este hogar dijo observando maravillado el lugar que se respiraba el ambiente de paz y alegría para todo el que llegaba el lugar de pony el lugar donde mi amada creció concluyó los ojos de la señorita pony se le pusieron brillosos reconoció que las palabras del joven encerraman verdadero amor y nosotros queremos agradecerle también por cuidarla todo este tiempo sabemos que usted influyó para que fuera adoptada en la familia andry por lo que estaremos siempre en deuda con usted confesó ¿en deuda? ¿qué dicen? yo solo cumplía con mi deber de proteger a la persona que más quiero en el mundo contestó anthony con sinceridad y sin tapujos mirando a candy que estaba a su lado así de su brazo contemplándolo encandilada también sin poder creer que le estuviera declarando sus sentimientos a sus madres a las dos damas se les escapó una sonrisa bondadosa observando a la parejita cuyo enamoramiento se les escapaba por los poros no podían dejar de pensar en que su pequeña candy estaba volviendo grande y que se alegraban del hecho de que hubiera encontrado al joven que le gustara de verdad y quisiera de igual forma aunque en el fondo le doliera perderla ambas mujeres desde ese momento empezaron a ver que anthony era un chico amable simpático educado galante y con un alma soñadora además de que parecía amar de verdad a su niña por lo que enseguida aunque no lo debatieran lo aceptaron nos alegra inmensamente que se hayan reencontrado y que el dolor de sus corazones por fin haya cesado les dijo la hermana maría con sinceridad la señorita pony reparó en el equipaje del joven que yacía en la nieve metros más allá puedo ver que ha tenido usted un largo viaje joven anthony por favor acompáñenos adentro para conversar está comenzando a hacer mucho frío aquí propuso claro aceptó el animado apresurándose a recogerlo y la siguió candy iba un poco más adelante a abrazarla a la cintura de la hermana maría como una niña mimada buscando ser perdonada después de hacer una travesura mientras la monja le daba palmaditas en la cabeza en forma de broma de vez en cuando candy volteaba a mirarlo anthony por su parte no le perdía de vista ni un momento estaban felices por su sueño recién cumplido y una nueva esperanza nacía en sus corazones no volver a separarse nunca más los niños del hogar de pony entraron a su vez mientras detrás de anthony observaron con admiración e interés es el príncipe wow decía mientras lo seguían una vez dentro de la casa anthony ya se ha sentado acomodándose en la mesa de la cocina su abrigo estaba colgado en el pecho y su equipaje a un lado de su silla aparte de eso estaba rodeado de un montón de platos de dulces pasteles panes y queso la especialidad del hogar de pony y un gran batido de leche chocolatada anthony recibió todo con agradecimiento y agrado puesto que estaba hambriento sobre todo la bebida ya que el chocolate en todas las formas de preparación era su postre favorito las nobles damas lo contemplaban con simpatía mientras se terminaba a fondo todo el contenido del vaso cuando terminó lo colocó sobre la mesa y se arrimó al respaldar de la silla sonrió se sentía satisfecho y con renovados ánimos nos sentimos muy complacida de tenerte aquí anthony le dijo la hermana maría quien fue la primera en tratarlo sin formalidades como acostumbraba hacer con todos los chicos del hogar para infundirles confianza candy ha estado muy triste todo este tiempo por tu ausencia ella te quiere mucho le mencionó para que no se olvidara de tenerlo en cuenta la hermana maría y la señorita pony candy era su niña más querida por lo que no querían que resultara lastimada en un futuro en la relación que empezaba a formalizar así que le pidieron una entrevista privada para conocer entre otras cosas sus verdaderos sentimientos y su personalidad anthony sin ningún inconveniente aceptó candy que en todo momento quería estar al lado de él tuvo que permanecer afuera por petición de sus madres pero decidió no perderse ningún punto del interrogatorio así tuviera que espiarlo yo aún no sé cómo conseguí ese milagro confesó anthony con naturalidad respecto a lo citado por la hermana maría sólo sé que ella era la razón de mi vida que desde que la vi nada en mí volvió a ser igual pues ella llenó todo su encanto me llenó de todo su encanto con una luz especial sé que lo que digo puede parecer extraño pero mi sentimiento no puedo explicarlo bien con palabras sólo sé que es lo que siento al reflejarme en sus ojos es como si tuviésemos una conexión de otra vida algo astral como si fuésemos almas gemelas creo que estoy volviéndome loco anthony sonrió pensando en su niña candy es la mitad que me falta detrás de la puerta a candy se le escapó una pequeña exclamación de emoción al escuchar sus palabras que para ellos no pasó esa percibida sobre todo para anthony que le encontró gracioso como la amo candy se dijo en voz bajita sin percatarse de que había unas caritas observándola detrás al voltearse y encontrarse con ella se asustó y ustedes que están haciendo aquí quiso saber sí que está la rara jefe me dijo jimmy preocupado sí está toda roja opinó una pequeña niñita rubia estás enferma señorita candy preguntó john habían comenzado a llamarla así porque la querían y la veían con respeto por ser la mayor como una profesora que les enseñaba cosas y cuidaba de ellos eso no es enfermedad tonto se llama amor replicó la pequeña fortachona adri después de darle una palmada en la nuca hey alto interfirió candy niños por favor no pueden hacer ruido aquí por favor vayan a jugar al patio no soy enferma estoy bien les animó sacándolo del corredor señorita candy le llamó entonces la pequeña mili con su dedito candy se agachó para escucharla no te hará jugar con el príncipe más luego preguntó con inocencia a candy eso le pareció muy dulce claro cuando termine de conversar con la señorita poni la hermana maría lo dejaré jugar con él ahora ve con tus amigos anda respondió genial exclamó la pequeña llenándose feliz de la vida a encontrarles a sus amigos candy regresó rápidamente a su lugar de espionaje juntando su cabeza a la puerta para poder escuchar la señorita poni la hermana maría y anthony seguían seguían dentro de su conversación anthony sabemos que has recorrido grandes distancias por llegar hasta aquí pero nos gustaría que nos contara la verdad se fugó del internado quiso saber la señorita poni con preocupación no quería tener ningún tipo de problemas con la adinerada y poderosa familia andri anthony junto a las manos sobre la mesa sabía desde un principio que eso era parte fundamental de lo que iban a preguntar en realidad no mi abuelo me permitió salir a ver que había sido enviado allí contra mi voluntad entonces eso significa que en la mansión andri están al tanto de esto indagó la directora anthony guardó silencio antes de contestar algo que debía afrontar y quería en todo momento responder con sinceridad ante las tutoras de su amada optó por decir la verdad no lo saben confesó más decidido defenderse antes de que formaran conjeturas pero a eso es a lo que quería llegar no voy a volver a litwood al menos en un tiempo no después de lo que nos hicieron a candy a mí es el último lugar en el mundo en el que quiero volver anthony disminuyó la voz pensativa al pensar en ello como el lugar que antes amaba se había convertido en algo reprochable para él el abuelo william que es el jefe de la familia es al tanto de esto se manifestó de acuerdo cuando se lo sugerí permitiéndome quedarme por mi cuenta pero sé que deberé volver cuando me llame tengo una profunda deuda con él confesó quieres decir que planean vivir solo de ahora en adelante preguntó la hermana maría visiblemente en desacuerdo si quiero hacerlo por mí quiero empezar una nueva vida por mi propia cuenta como mencioné antes independizarme tengo mis ahorros y gracias a dios tengo salud y soy más fuerte siempre me ha gustado trabajar y ganas no me faltan antes de venir aquí visité a Tom y conversé con su padre le comenté mi situación y me contrató como ayudante de peón en la granja estoy muy agradecido con ellos joven Anthony veo que ella ha planeado muy bien su futuro pero debe tener en cuenta que trabajar no es fácil y mucho menos a su edad le recordó juiciosa la señorita Pony lo sé pero ganas de salir adelante no me faltan confío que no tendré complicación en ganarme el pan de cada día me gustaría tener mis propios ingresos para poder vivir por mí mismo y ser el dueño de mi propia vida reposó Anthony defendiendo sus convicciones ya no ser una persona la que pueda manipular como la última vez al decir esto bajó la mirada con resentimiento recordando todo el dolor que les había infringido a él y a Candy y de esa manera también podré cuidar de Candy y hacerme cargo de ella ¿ustedes me lo permitirían? las dos madres se miraron afuera Candy agusó el oído en ningún momento hemos tenido duda de que sea el adecuado para ella confesó la señorita Pony con una sonrisa para infundirle tranquilidad y por fin tuteándolo le había conmovido su mamá manera de expresarse y sentir pero no estamos de acuerdo en que iba solo tiene solamente 15 años recuérdalo Candy se esforzó por escuchar pegándose más a la madera casi estaba comiéndose las uñas esperaba que le propusieran a Anthony algo que ansiaba oír como tutora responsable de la educación y enseñanza de los jóvenes niños estaríamos cometiendo una grave falta si lo te permitiéramos continuó la bondadosa señorita Pony por ello te proponemos que te hospedes aquí por lo pronto ¿está de acuerdo? ¿hermana María? dijo la señorita Pony hablando por ambas aún antes de consultarlo y sintiéndose sin saber por qué un poco nerviosa pues había algo en la personalidad del chico en su sinceridad que la atrapaba y desarmaba a todo aquel que hablara con él totalmente de acuerdo señorita Pony no tengo ningún reparo contestó señora María en ese momento un pequeño grito de felicidad se escuchó afuera haciéndolo a Anthony sonreír aún más no sé cómo agradecerle se expresó con sinceridad yo ayudaré también en las tareas que se me presenten en el hogar por favor permítanmelo no te puedes no te preocupes hacemos nuestro deber además con ver la sonrisa de felicidad de una jovencita que nos está escuchando en esos mismos momentos es suficiente manifestó la herman María observando la puerta que en esos momentos despacito se empezaba a abrir ya puedes pasar Candy le llamó Candy entró con una rediente sonrisa en el rostro sin importarle haber sido descubierta en su pequeño truco y sin poder contener más la emoción le lanzó los brazos al cuello a Anthony quien la recibió feliz en un abrazo Candy objetó la directora en forma de regaño ups lo siento se excusó Candy roborizándose preparándose un poco de la silla Anthony pero él la retuvo abrazada de la cintura hay una cosa de chicos que si le vamos a pedir encarecidamente recordó decir entonces la hermana María necesitamos que se comporten en cuanto a sus demostraciones de afecto recuerden que ante todo hay niños aquí a los que dar buen ejemplo corrección a los que ustedes servirán de ejemplo recalcó señalándolos entendido entendido respondieron los dos enamorados bien chicos no hay nada más que decir por hoy dio la señorita Pony levantándose de su asiento no por concluida la reunión pero a Anthony antes que me olvide me gustaría que más tarde me acompañes a la casa de Tom necesito conversar con su papá sobre las reglas a las que te vas a someter en tu nuevo trabajo añadió se lo agradezco mucho señorita Pony estaré listo dijo él muy bien ahora Candy por favor muestre la habitación de huéspedes que a partir de ahora le pertenecerá indicó claro enseguida contestó Candy feliz y con un poco de timidez lo tomó de la mano ambos se miraron con ternura como si estuvieran dentro de un sueño y temieran que en cualquier momento el otro pudiera desaparecer no la hagas llorar mencionó la hermana María al oído de Anthony antes de salir haciendo en un segundo reaccionar jamás repuso con seguridad y para ambas madres se los prometió se los prometo señoritas confiamos que así será dijo la señorita Pony con una sonrisa afable dándose la vuelta en dirección a la sala igual que Sor María los dos chicos estaban quedando solos con una grata sensación de victoria en sus almas y sin poder contener mala emoción se fundieron en un intenso abrazo a espaldas de ellas Anthony se levantó y levantó a Candiel solo haciéndola girar ah fue lo que dijimos en cuanto se repararon vieron que las dos señoritas la estaban mirando nuevamente y ya fueron negando con la cabeza con las manos por lo que tuvieron que pedir disculpas ven Anthony te llevaré a tu nueva habitación dijo Candy cuando ya habían pasado el momento direccionándolo en la mano hacia arriba por las escaleras ya estamos aquí al principio tal vez te sentirás un poco incómodo porque no es ni la mitad de lo grande que es la tuya en Litwood pero es acogedora dijo Candy al entrar encogiéndose de hombros con timidez Anthony miraba al lugar admirando la construcción de madera tan sencillo pero también agradable todo el sitio irradiaba un calor de hogar como no había en la mansión era el lugar donde creciera su amada pronto vas a poder olvidar este lugar agregó Candy sonriendo volteándose hacia el armario para sacar algunos cobertores ¿Anthony? entonces se puso detrás de ella y comenzó a juguetear con su cabello ella podía sentir su respiración cerca de su nuca erizándole la piel cerró un momento los ojos mientras sacaba lo que buscaba en cuanto cerró de nuevo la puerta del armario encontró que Anthony estaba arrimado a la otra parte del armario observándola con ternura al tiempo que se entretenía con uno de sus risos no sabes cuánto te extrañé le susurró haciéndola tragar en seco y que un escosor de nostalgia volviera a picar en sus ojos el tono porque empezó a acercarse tomándola el rostro entre sus manos cubriéndola enseguida con sus labios y los suyos con esa intensidad que ella tanto había extrañado abstrayéndola al universo haciendo que se le resbalaran de las manos las sábanas que cargaba no supo que en ese momento terminó el beso y comenzó el abrazo solo que terminó haciera fuertemente a él producto de la desesperación de tantos días adelándose como queriendo fundirse en uno solo ¡Aum! ¡Aum! ¿Unas rocecitas? Acorro los hicieron reparar en que no estaban solos como pensaban al separarse rápidamente se encontraron con la sorpresa de que varios de los niños más pequeñitos habían ingresado a la puerta abierta Candy pensó que tal vez no habían llegado allí por casualidad sino mandados señorita Candy se le cayeron las sábanas John muy gentilmente la recordó sí ya vi Candy se agacheó con unos dos por tres y la recogió un poco molesta a Anthony le causó risa su expresión incómoda y comenzó a reírse en chiquito por lo que se ganó una buena palmada por parte de ella ya no te burles bromeó haciéndolo reír más príncipe príncipe cómo era el lugar de donde vivías antes aprovechó para curiosear Meli sí cuéntanos cómo era tu país lejano inquirieron acercándose otros Anthony se sintió halagado y se agachó a la altura de ellos verán era un lugar inhóspito y árido donde me tocó pelear contra ogros y dragones que amenazaban con atacar al pequeño pueblo que habitaba junto a mis amigos empezó a relatarles con naturalidad oh exclamaron los pequeños impresionados convencido de lo que lo contaba era verdad su carisma los había cautivado Candy le observaba detrás de los brazos cruzados orgullosa de él del chico que amaba príncipe cómo te llamas preguntó otra niñita Anthony Brower Andrew para servirles contestó él haciéndoles una reverencia que a la niña les encantó señor Anthony repuso John con su voz ronquita señor Anthony repetieron los demás hubo aplausos y risas graciosas al igual que apretores de mano y presentaciones así así que han estado aquí escuchó decir una vocecita un poco alejada del grupo era Jimmy que estaba arrimado en el marco de la puerta así que es usted el que se ha hecho llorar a mi jefe de todos estos días repuso acercándose para encarar a Anthony sin miramientos Anthony él es Jimmy Jimmy él es Anthony decidió presentarlos grande asombrada de la actitud del niño Jimmy segundo jefe en este distrito corrigió el niño un gusto un gusto Jimmy dijo Anthony extendiéndole la mano a lo que el niño al principio rehació al término por aceptar quiero que sepa que mi jefe mayor no está sola y que si se atreve a hacerle algo tendrá alguien que la defienda le expuso haciéndose el bravo con ajustándose los pantalones como hacían los vaqueros ya es suficiente Jimmy ya entendió dijo Candy tapándose la boca y conduciéndolo hacia afuera aunque Jimmy se quejaba ¿qué tal si hablamos todos a mostrarle la casa a Anthony ¿qué les parece? sí gritaron todos al unísono Anthony lo siguió detrás sonriente vaya creo que ya tengo un nuevo rival le mencionó a Candy al oído antes de salir ella solo volteó a verlo y movió la cabeza después de un rápido recorrido por las habitaciones de los niños la de Candy la sala el comedor el baño le enseñaron el invernadero donde las madres cultivaban frutas vegetales y hortalizas para el consumo del hogar y también enseñaban a los niños a cosechar por esos días habían empezado a entenderlo porque tenían pensado implementar un área para sembrar flores a Anthony le encantó la idea y prometió ayudar después lo llevaron hasta el pequeño establo donde dos caballos y una vaca pastaban descomplicados y tranquilos Anthony se dio cuenta que los niños los trataban como mascotas y eso le agradó él también amaba a Sofía el corcel blanco y lo extrañaba pero sabía que estaba en buenas manos al cuidado de los empleados de la caballeriza de la mansión quienes se habían encargado de asistirlo después de que se fracturara la pata en el accidente por último le condujeron hacia la colina de Pony el lugar más esperado los niños se adelantaron corriendo emocionados por mostrarle el padre árbol de quien le contaron sabía guardar secretos Anthony y Candy lo siguieron detrás tomados de las manos por el blanco paisaje reparando en las huellas que hacían sus botas sobre la nieve rozándose sintiéndose tan íntimos y tan alegre de estar cerca en cuanto estaban por llegar a la cima Candy lo aló el brazo riendo para que se apurara el viento gélido soplaba con fuerza y enredaba los cabellos de ambos al llegar Anthony se maravilló observando las inmediaciones desde allí se extendía un inmenso y pulcro valle nevado cuyas copas de los árboles estaban cubiertas de escarcha es hermoso opinó ansiaba tanto venir aquí a tu lugar favorito ambos se quedaron mirando con amor con la certeza de sentirse correspondidos en sus afectos de repente Anthony sintió que quería hacer una locura de la emoción y en un impulso se aventuró a gritar Candy te amo cásate conmigo su voz retumbó en las inmediaciones los niños más grandes que jugaban cerca de ellos se rieron y avivaron Anthony por favor se apresuró a decirle ella tomándolo el brazo que iban a decir a sus madres si lo escuchaban sabía que produciría eco dijo Anthony feliz y luego la miró acariciándole la mejilla ¿lo ves mi princesa? cumplí la promesa la promesa que te hice el día de la cacería añadió y también la que me hiciste antes de partir agregó Candy se acercó más a él y le tomó las manos entre las suyas que estaban igual de frías mientras cerraban los ojos Anthony entonces jugó con ella junto a su frente con la de ella ¿qué haces Candy? preguntó una pequeña oración de agradecimiento al cielo por permitirnos estar aquí juntos en este momento respondió ella con fe sonriéndole con complicidad luego levantó un poco sus manos entrelazadas hasta la altura de su rostro y besó la de él Candy mi pequeña mi dulce amor expresó Anthony estrechándola en un profundo abrazo olvidándose los dos de todo y de todos los niños más allá habían empezado una guerra de nieve a ellos les salpicó pero no les importó jefe ya déjese arrumacos se está perdiendo de la diversión los dos chicos entonces dejaron su abrazo riendo por aquel comentario gracioso iba a ser difícil quedarse solos lo empezaban a comprender ven amor te enseñaré donde plantea mi dulce Candy para sentirte más cerca de mí dijo Candy atreviéndose a llamarlo así por primera vez nos hice sentir temidas mientras le alaba de la mano para direccionarlo hacia el lugar mencionado volveremos más tarde por favor Candy cuídalos no permitas que hagan travesuras ni que rompan la tubería del daño como sucedió la última vez le pidió la señorita Pony eso fue un accidente se excusó Candy sonriendo para salir del problema pero no volverá a suceder si estaban jugando en una expedición submarina pero resulta que hubo agua de verdad comentó John a un lado de ella emocionado fue lo máximo Candy se apresuró a poner a John detrás de ella para que no siguiera metiendo la pata espero que la próxima vez se realicen el juego no sean en el cuarto de baño repuso la señorita Pony mirándola con censura a Candy no se preocupe señorita Pony puede ir tranquila todo está bajo control aseguró ella levantando el pulgar eso espero además recuerda que tienes que ayudar a la hermana María ella está en sus momentos calificando a las lecciones de sus alumnos indicó la directora pierda cuidado señorita Pony yo me encargaré de todo recalcó Candy con positivismo bien bien dijo la señorita Pony arreglándose su sombrero vamos Anthony antes de que se nos haga más tarde el joven que ya esperaba fuera de la casa se tomó un minuto más para entrar y despedirse de Candy había escarcha en su gorro puesto que ya estaba empezando a nevar no me tardo Candy le dijo enamorado no lo hagas bromeó ella en voz bajita acomodándose la bufanda él acercó entonces Candy tuvo una fugaz idea que sin saber cómo se atrevió a sugerirle esta noche conversaremos después de que todos se duerman Anthony enseguida estuvo de acuerdo antes de salir se inclinó hacia ella y le dio un beso en la frente espero que oscurezca pronto volveré pronto amor le dijo contento mientras apresuraba corriendo al subirse al carruaje la señorita Pony Candy se enfrascó en las tareas que faltaba que hacer en el día luego se dirigió nuevamente a la cocina que recién había limpiado y preparó algo de té para la hermana María quien agradeció sus atenciones luego se preocupó de darles de merendar a los niños y al anochecer cuando asomó la carita por la ventana mencionada al ver que Anthony y la señorita Pony regresaban ya la casa estaba arreglada e impecable y los niños por acostarse huele a jazmín mencionó la directora y el recibidor al percibir el aroma es el desinfectante dijo Candy orgullosa de su trabajo después de recibir el abrazo de Anthony la casa casi brilla has hecho un buen trabajo Candy pero ahora por favor descansa le recomiendo la señorita Pony pero si no es nada manifestó Candy ahora venga en el comedor la cena está servida añadió conduciendo a Anthony de la mano la merienda estuvo animada las madres platicaron sobre la seriedad del trabajo de Anthony y de la amabilidad del papá de Tom en medio de toda su sinceridad de hombre de campo Candy llenaba de atenciones a Anthony sirviéndole doble porción de churros y de tacos mexicanos y hasta le llenó el vaso de jugo dos veces jugo de borojo está delicioso Candy le halagó él con sinceridad mirándole a los ojos mientras ella intentaba comer aunque de los nervios se había perdido el apetito Candy quieres hacer engordar a Anthony cuidado le haces atragantar mencionó la broma la hermana María haciéndole sonrojar una vez más no importa si me atraganto que sea con algo hecho por tus manos le dijo Anthony de forma galante y Candy se roborizó aún más gracias dijo bajando la mirada ups olvidé ver que están haciendo los niños ya están poniéndose la pijama disculpen se excusó nerviosa para levantarse de la mesa en cuanto se dio cuenta de que todos estaban mirando pero antes de salir miró un momento hacia atrás a Anthony y vio que él también estaba mirando no hizo falta que le dijera con palabras que pensaba Candy sintió levemente con la cabeza para asegurarse que su invitación seguía en pie y aquí muchachos señoras y señores amigos y amigas recuerdan que bueno significa que esto era lo que quería decirle Anthony a Candy cuando pasó lo de la cacería del zorro le quiso decir Candy cásate conmigo pero aquí sí pasó y aquí vamos como lo ven continuará Candy Candy a través de la vida capítulo 11 por siempre los dos ya cambiada con sus ropas de dormir Candy se ocupó de ver que los niños terminarán de asiarse hicieran sus oraciones y se acostaran las niñas como todas las noches pidieron que se les contara una historia algo que ya se había vuelvo costumbre Candy accedió sin protestar aquella vez resultó más emocionante porque el príncipe tenía nombre y apellido se encontraba hospedado en la casa y ellas ya lo conocían en cuanto terminó las dejó durmiendo como angelitos la princesa ya no va a llorar se dijo Candy con optimismo cerrando la puerta despacio habían pasado casi dos horas desde la cena por lo que la mayoría de las luces ya estaban apagadas comprobó que la hermana María ya se había acostado pues sus finos ronquidos se escuchaban hasta afuera de su habitación la única que permanecía despierta era la señora Pony pero se encontraba encerrada en su despacho el resplandor de las llamas de la chimenea que se reflejaba en el piso de madera y podía verse por debajo de la puerta lo indicaban seguramente se encontraba ordenando y firmando documentos como solía realizar a esta tarde en la noche adivinó Candy extrañamente la señorita Pony era mujer que no acostumbraba a trabajar temprano sino que decía encontrar en la tranquilidad de la noche concentración Candy pasó por su puerta sigilosamente cuidando de no hacer ningún ruido aunque el andar descalza de por sí se lo aseguraba pero no se quería exponer logró llegar entonces hasta la sala donde no se equivocaba y la esperaba su amado solo que cansado por todas las emociones del día que había quedado dormido con la cabeza apoyada en sus brazos Anthony descansaba profundamente extendido cuan largo era en el sofá frente a la chimenea Candy se ajustó su bata y se acercó para observarlo despacio el resplandor de las llamas iluminaba su hermoso rostro como de un ángel o de un bello demonio que incitaba a pecar extendió con cuidado su mano para tocarlo quería despertarlo pero estaba embelezada se le vino un deseo de tocar sus labios carnosos que tanto le encantaban mas no contó con que Anthony tenía sueño ligero por lo que casi la hace morir del susto cuando abrió los ojos y atrapó su mano Candy tuvo que ahogar un grito en su garganta porque no quería echar a perder todo Anthony impresionado de verla tan cerca de él al despertarse la atrajo del brazo hacia sí haciéndola sentar a su lado tenía una mirada de interrogación en su rostro mezclada de emoción la de ella en cambio estaba asustada sentía que el corazón le latía a mil por hora de la impresión y su pecho subía y bajaba a causa de su respiración agitada Anthony conmovido le colocó una mano encima del corazón mientras con la otra le acariciaba el rostro Candy cerró los ojos sintiendo como la calma volvía a ella lentamente casi me matas le confesó lo siento princesa dijo él rodeándola con el brazo derecho para acercarla más a él si se me hubiera escapado un grito nos hubiera descubierto y ya de censuras tenemos suficiente ¿no lo crees? opinó ella ser más cuidadoso para no hacerte asustar la próxima vez prometo y prometió él sonriendo a voces se mordía los labios a veces se mordían muy duro los labios al hacerlo como en esa ocasión y eso le hacía a ella perder la cabeza los ojos de Candy no podían evitar viajar se suboca hasta su fornido pecho el cual asomaba un poco descubierto a través de su pijama negra debemos tener cuidado o nos condenarán de nuevo y ya no quiero separarme de ti le confesó cautelosa bajando la mirada él se acercó más le acomodó el cabello detrás de la oreja y le acarició nuevamente la mejilla mi Candy susurró con ternura Candy entre las dos manos esto me parece un sueño todo lo que estamos viviendo temo en cualquier momento despertar y que te fumes confesó con el corazón eso ya no va a volver a suceder no te volveré a dejar sola princesa expresó él atrayéndola hacia sí y estrechándola en un cálido abrazo mientras la cubría dentro de su manta y apoyaba su mejilla contra la frente de ella yo te extrañé como un loco añoraba abrazarte el estar lejos de ti me hacía sentir incompleto te has vuelto parte de mí pequeña siento que puedo perderlo todo pero no me importaría tanto como no tenerte Candy se separó un poquito para poder mirarlo Anthony continuó su confesión te has convertido en lo más valioso en mi vida Candy Candy no supo qué contestar pero el brillo de sus ojos le habló a Anthony de cuánto le amaba también ambos se acercaron sus cabezas hasta que sus narices se toparon y juguetearon con ellas Candy se rió bajito ganándose un beso por parte de él en su pequeña mano escucharon dentro del estudio más allá toser a la señorita Pony por lo que se aprestaron a guardar silencio Candy le hizo una señora con hizo una gran seña con un dedo en sus labios en forma juguetona él le sonrió bueno ahora sí no más recuerdos tristes indicó ella entrando ya más en confianza y acomodándose frente a él en el sofá cuéntame de tus hazañas en New York pidió bien dijo el pensativo no fueron la gran cosa aprendí mucho pero también que no soy tan bueno en física como pensaba contó ¿qué hay del fútbol? les escuché a los chicos que perteneces al equipo del colegio indagó Candy llegué a ser el capitán contestó Anthony sintiéndose visiblemente orgulloso definitivamente el fútbol es lo que más extraño ¿y las clases? preguntó ella volviendo al tema anterior no me iba tan bien puesto que había una personita que no salía de mi cabeza y no me podía concentrar bromeó él tapándole la cabeza con el índice para molestarla ella lo palmoteó fingiendo una sonrisa de resentimiento los dos bajaron la mirada con cierta timidez les venía por ratos en esos momentos por descubrir que sentían profundamente el uno del otro habían llegado el turno de Anthony la miró de reojo y le pisó un pequeño pie con su pie desnudo ¿y usted señorita Candy? ¿qué hizo durante mi ausencia? preguntó ah bueno yo me divertí mucho respondió ella bromeando con naturalidad ¿ah sí? dijo Andy fingiendo Anthony fingió enojo alándola entonces en un brazo ambos se observaron sus rostros iluminados por el calor de las llamas Candy ojo su sonrisa y tomó seriedad al perderse otra vez observando la boca de él que adoraba besar en realidad la pasé mal fueron días oscuros le dijo la verdad volteando su vista hacia la chimenea era inconcebible ver como el mundo seguía girando con normalidad mientras tú ya no estabas conmigo Anthony apoyó su frente contra su cabeza escuchándola pero gracias a Dios estaban mis amigos ellos me ayudaron y apoyaron para no dejarme caer Steve Hershey Annie los niños del hogar de Pony Tom Albert todos a veces agradezco que mis padres me hayan dejado aquí porque de otra forma no los hubiera conocido amor dijo Anthony conmovido acariciándole al rostro pero reparó en algo mencionado que le detuvo un momento Albert agregó con curiosidad sí él es el amigo que conocí después de caer a la cascada recuerdas que te hablé de él respondió Candy animada oh el hombre que te salvó recordó Anthony alejándose un poco incomodado guardó silencio pensativo mientras la escuchaba hablar sí yo estaba deprimida pero él me aconsejó recordándome que no todo estaba perdido y que no perdiera la fe qué sucede siguió ella dándose cuenta de su actitud acabo de recordar algo malo que hice aquel día respondió él sin dejar de observar el fuego ella supo al instante de qué se trataba yo era casi un niño Khan tenía miedo de perder lo que más quería en el mundo el amor recién descubierto para entonces no sabía bien ni siquiera su significado pero tú me hiciste descubrir me hiciste creer al no hablarle había vuelto a mirarle a los ojos nunca te he pedido disculpas formalmente yo preferiría morir antes que excederme de nuevo continuó tomando mira yo no me he disculpado yo acabo yo era casi un niño tenía miedo de perder lo que más quería en el mundo el amor recién descubierto para entonces no sabía bien si siquiera su significado pero tú me hiciste descubrir me hiciste crecer al hablarle había vuelto a mirarle a los ojos nunca te he pedido disculpas formalmente yo preferiría morir antes que excederme de nuevo continuó tomándole una mano y acariciando a su corazón más Kani le llevó un dedo a los labios movió la cabeza para que no siguiera indicándole que era suficiente si bien su bofetada le había sorprendido el fuerte abrazo haciéndola levantar del suelo le había dado aquella noche después de acompañarlas a la puerta de su morada que era entonces el establo de la casa de los Ligan y de regalarle una flor especial con su nombre le había hecho comprender sin palabras cuanto la necesitaba en lo importante que se había vuelto para él su beso de buenas noches en la frente después de ello prometiéndole que la vería al día siguiente la pureza de sus ojos a la luz de la luna diciéndole del amor que tenía y todas las buenas acciones que había realizado después habían sellado completamente cualquier resentimiento sin embargo muy noblemente aceptó sus disculpas ya no pensemos en el pasado hemos atravesado tantas cosas y tenemos tanto por vivir opinó Candy Anthony no la dejó de terminar porque se inclinó y le dio un profundo beso en la mejilla ella cerró los ojos sintiéndolo cerca de ella mirándola protegiéndola sabes me alegra que tú tengas a ese Albert algún día voy a darle las gracias por cuidar de ti le dijo con sinceridad guardándose los celos que había sentido al principio en el bolsillo Anthony dime la verdad solicitó ella mientras él se ocupaba de arreglarle el flequillo de la frente había decidido que era la hora de preguntarle lo más importante te irás no sé que ellos sé que ellos no te permitirán estar aquí y yo debo estar preparada para cuando llegue ese momento añadió con dolor Khan ellos no saben que estoy aquí y no pienso dejar que lo descubran contestó él además tengo permiso de mi abuelo no pueden imponerse contra la palabra de él él es la ley agregó sonriendo cálidamente para calmarla poniendo las manos sobre sus hombros Kandy ellos ya no podrán intentar separarnos amor mío nos revelaremos no podrán seguir tratándonos como niños Kandy bajo la mirada ¿me prometes que no te irás? preguntó aún con cierta preocupación te lo prometo respondió él con seguridad Kandy le ofreció su dedo meñique y él lo entrelazó gustosamente con el suyo tal como hicieran aquel día que prometieron visitar juntos la colina de Pony de ahora en adelante cualquier lugar que vaya te llevaré conmigo señaló Anthony mirando sus gratos ojos la unión de sus manos Kandy sonrió con alegría entregándose completamente la confianza en él le abrazó fuerte hasta que poco a poco ambos fueron separándose para mirarse a los ojos provocando que sus rostros se acercaran en el acto de sus labios se juntaran como atraídos por un imán como un sello a su pacto de amor pasaron las siguientes dos horas entre conversaciones sencillas y dulces contándose anécdotas haciendo bromas formulando planes para el futuro y promesas sobre su amor que desde ya pronosticaban eterno las caricias y besos no faltaron se les vinieron naturales como un aluvión profundizándose entre los dos fundiéndose en los abrazos Anthony la atrajo volvió a traer el cuerpo de Candice así para cubrir lo mejor dentro de la manta y así poder protegerla del frío además de sentirse más compenetrados en su ambiente de amor no se dieron cuenta que el momento el sueño los atrapó puesto que el mundo se les había vuelto atemporal mientras estaban entregados a sus demostraciones de afecto calmado por fin la desesperación de su larga desaparición una mano sobre el hombro de Anthony le hizo despertar con asombro se percató que se habían quedado dormidos en plena sala y que la cabeza de su amada niña descansaba placidamente sobre su pecho levantando entonces la mirada hacia la persona que lo había sacado de su sueño y no asombró vio que se trataba de la señora Pony pero ella en vez de condenarlos tenía una expresión de ternura en su rostro le hizo una seña con un dedo en la boca para que guardara silencio de no incomodar a Candy quien lucía cansada cansada y Anthony entendió tomó con ternura suave ella durmiente entre sus brazos y haciendo suaves movimientos para no despertarla la llevó hasta la habitación una vez dentro la depositó cuidadosamente en la cama y la arropó solo en ese momento Candy pareció regresar a su retargo y entre dormida y despierta a mirarlo momento que Anthony aprovechó para depositar el último pequeño beso en la frente sobre sus sonrosados labios hasta mañana princesa duerme bien le susurró antes de retirarse dejándola asumida en los más dulces sueños cuando Candy despertó con los rayos de luz se filtraban a través de la ventana creyó que todo lo vivido al día anterior había sido un sueño en parte porque no recordaba bien cómo había llegado hasta su cuarto se sentó en la cama llevándose una mano al pecho para calmar la angustia que amenazaba por salir a un sueño liente y algo temblorosa se levantó temiendo que todo fuera irreal más mientras se alcanzaba las pantuflas de pantera escuchó una carretilla que llevaba y voces provenientes del jardín y las que pareció reconocer enseguida se asomó a verificar de quién se trataba vio que uno era del señor Moore que cada cuatro días iba a vender paja y heno alimento para las vacas y los caballos la persona con que conversaba en esos momentos permanecía fuera de su visita no alcanzaba a ver a esa persona porque había entrado al establo llevando las provisiones el señor Moore parecía mantener una mirada y una animada conversación con él sosteniendo la blanca cortina de lino con una mano y sin abrir el vidrio Candy esperó su corazón entonces dio un vuelco para de regocijo al observar una cabeza rubia salir a cargar la siguiente cantidad de suministros y cerrar el negocio con el vaquero sin pensarlo dos veces y aún en pijama como estaba tomó el primer abrigo que encontró sobre una silla y salió corriendo escaleras abajo al salir encontró Anthony bajando de la carretera de la carretera Anthony de la carreta Moore un atado de paja ayudando al señor Moore se notaba que se había levantado muy temprano a trabajar en su primer día como habitante del hogar de Pony Candy exclamó impresionado al verla dejando el paquete sobre el suelo el señor Moore se levantó su sombrero en forma de saludo y ella amablemente le contestó pero toda su atención estaba centrada en un solo individuo así es nuestro querido príncipe Hansony buenos días señorita como ha pasado me he encontrado hoy con la agradable sorpresa de que tienen un nuevo ayudante en casa este vigoroso jovencito es un buen chico lo he reconocido en lo que hemos hablado escuchó decir el anciano vaquero aunque en su momento se estaba abstraída perdida en los ojos de Anthony con la alegría desbordándose por sus poros y sin disminuir más correo hacia su amado quien la esperaba con los brazos abiertos y saltó a su cintura para después aferrarse en su cuello ambos se fundieron en un remolino de abrazos y besos mientras el señor Moore reía y aplaudía contento por la sorpresa de ver de ver que la humilde y trabajadora señorita Candy hubiera encontrado el amor todo el ambiente del hogar de Pony parecía ser más dulce de la llegada de Anthony y el florecimiento de su amor con Candy aún a pesar de que tenían que trabajar cada día ella ayudando cuidando y enseñando a los niños manualidades y él con las tareas de hombre de casa o como empleado de la granja del señor Steve mas no dejaban de irradiar alegría contagiando a todos a aquel que estuviera alrededor la navidad estaba de vuelta de la esquina por lo que el trabajo era más duro la época más ajetreada del año en todo el mundo no era la excepción en ese pequeño pueblo los ganaderos aprovechaban la masiva elaboración de dulces y pasteles en las panaderías para incrementar sus ventas de leche el padre de Tom era uno de ellos además aprovechaba para vender pavos y gallinas el negocio en el cual también poco a poco estaba incursionando a Anthony no le pasó tan bien al principio las cosas no fueron tan sencillas como creyera el ser un chico de casa influyó en su adaptación al trabajo se ganó unas buenas caídas y rasguños ya fueran tratando de atrapar a los pollos o haciendo trabajos de carpintería albañería y cortando leña un día se cortó un pie de gárgola con una piedra filosa y para enmendar el dolor se comió unas ricas gominolas Candy por su parte ponía todo su esfuerzo en la elaboración de artesanías dulces y tarjetas que servirían luego para la venta en la iglesia o un pequeño local que la señorita Pony alquilaba para esas fechas en el centro del pueblo los niños se ayudaban y aportaban con ideas el fin era conseguir ingresos para el orferinato y como era la época de unidad las personas colaboraban más ambos trabajaban duro cada uno por su lado y al caer la noche volvían a casa exhaustos pero se tenían el uno al otro para contarse las cosas buenas y desventuras del día se ayudaban entre sí y se volvieron pilar fundamental en uno del otro si bien Candy se levantaba regularmente de mañanita para ayudar a preparar el desayuno y sacar agua empezó a madrugar aún más antes de que rayara el alba para ayudarle a ordeñar a Donnie las vacas del hogar porque consideraba que él ya tendría suficiente trabajo durante lo que restaba del día en la granja de Tom claro que a menudo ante todo durante las primeras veces terminaron bromeando riendo y corriendo alrededor de todo el establo como una ocasión en que Candy comenzó a mofársele de que tenía manos y actitudes delicadas de chico citadino y que por eso no podía ser un buen vaquero me estás diciendo que te parezco muy delicado le había preguntado Anthony sorprendido o no claro que no señor Brower solo estoy diciendo que usted posee actitudes que un hombre de campo no tendría repuso ella con sarcasmo imitando finos modales de las chicas de sociedad esos hombres fuertes y musculosos añadió con un suspiro mientras se miraba las uñas para molestarlo él lamentablemente se la comenzó a acercar así que quieres un fortachón le retó Anthony ¿qué vas a hacer? fingió sorprenderse ella es de su asiento yo te daré un fortachón aseguró él intentando atraparla pero ella gritó y empezó a correr se enfrascaron en un animado juego de persecución en medio de los animales que lo observaban extrañados Candine lanzaba paja u optaba por esconderse detrás de los pilares del establo pero él no desistió hasta alcanzarla y cuando lo logró la abrazó por la cintura y comenzó a hacerle cosquillas así que los citadinos somos debiluchos le reclamó basta basta era broma rogó ella sonrojada entre risitas nerviosas él dejó las cosquillas más no de abrazarla y terminó de depositar varios besitos en su mejilla era su niña amada sentían que en todo momento quería mimarla y protegerla y que no podía resistir estar mucho tiempo alejado de ella creo que cambiaré de opinión acordó Candine aquella vez dejándose vencer en sus brazos Anthony aprendió rápido el oficio de extracción de leche y poco a poco se les fue volviendo ambos una rutina empezaron a ver aquel trabajo con más seriedad aparte de que aprovechaban ese momento en la mañana para conversar con intimidad hasta que llegaba la hora del desayuno a Anthony en cambio le daba una mano a ella en la elaboración de sus dulces por las noches claro que sacaba un buen partido de ello porque aprovechaba para comer bastante le encantaba sobre todo el momento de decorar las tartas porque era un pedazo de fruta para el pastel y otro para la boca motivo por el cual Gandhi siempre le reclamaba al final terminaba poniéndolo a batir la crema o las claras de huevo la sagrada cocina al hogar de Pony tampoco se salvó de las bromas de aquellos dos enamorados y su locura de juventud como una vez en que Anthony le pusiera un poco de merengue a Gandhi en la nariz diciéndole que así parecía una bella payasita y así decidiera vengarse poniéndole más en la cara cuando él se encontraba desprevenido aquello provocó en él intentar atraparla bordeando la mesa central en la cual Candy se esca se como escudara si escudara al no poder alcanzarla le lanzaba velozmente por debajo agarrándola del tobillo haciéndola gritar cosa que hizo Candy de los nervios tomara el bote de harina y lo rociara con la blanca sustancia al ver como él había dejado toda la ropa embadurnada no pudo más que toparse la boca sin poder contener la risa él él gozándose también en el gracioso momento disfrutó de asirla en un brazo y echándola en el acto también y cubriéndole de harina las mejillas pero al ver su expresión tan chistosa no pudo reprimirse en robarle un beso ella lo empujó graciosa y él abrió los brazos sin comprender pero no por mucho porque resbaló en la resbalosa mezcla de merengue que se había regado en el linoleo y cayó en la rabadilla ella intentando controlar la risa fue a ayudarlo pero él bien listo aprovechó para hablarla encima de él el mar de carcajada de ambos solo terminó en cuanto posaron su vista en la cocina y comprobaron que estaba hecha un chiquero el enfrascarse cada uno en sus labores asumiendo las responsabilidades que esas traían y tratando de cumplirlas a cabalidad los hizo madurar ante sus ojos Candy contempló como Anthony iba cambiando en físico haciéndose más fuerte pasando de niño a hombre pero aún sin perder su alma tierna él por su parte maravillado observó el mágico proceso llamado pubertad por el que Candy se transformaba en una preciosa jovencita cuyo temple de carácter le hacía parecer mayor de lo que era y su personalidad amorosa y divertida cada día más le enamoraba haciéndolo sentirse atraído hacia ella como por un imán lo cierto era que volviendo a vivir juntos bajo el mismo techo y esta vez libres y enamorados les había hecho en parte madurar a veces a veces el atardecer Candy prestaba la carreta de viaje del hogar de Pony que con esfuerzo el mismo Anthony junto con Tom habían logrado arreglar luego de encontrarla abandonada en un rincón del establo para ir a verlo al término de su jornada laboral Tom que era el hijo del afamado hacendado el señor Steve y Anthony eran de la misma edad si bien al principio no se llevaban bien el tiempo les había convertido en grandes amigos cosa que beneficiaba el trabajo que compartían haciéndolo ameno y llevadero por eso no después de la primera vez que Tom vio la carita de niña enamorada de Candy tímida algo inusual en ella mientras observaba a Anthony de lejos sin atreverse a interrumpirlos y que este el hacerle caso cuando le señaló pareció sentirse abstraído del mundo tan solo por mirarla supo que ambos estaban perdidos porque Cupido los había flechado como desde hace tiempo sospechaba y bien fuerte pero su impresión fue mayor cuando observó a Anthony caminar decidido hacia ella y tomarla en brazos radiante de felicidad encantado por la sorpresa entonces cayó en cuenta de que no solo estaban enamorados sino que ya eran una pareja oye cuida bien a mi hermana le había advertido antes de verlos partir más pronto se acostumbró a verlos juntos y a no sentirse incómodo de sus demostraciones de afecto puesto que la chica a la que consideraba como una hermana menor había encontrado el amor es más disfrutaba en bromear con Anthony acerca que había conseguido un milagro don mar al demonio eso le enfurecía a ella cállate tom se quejaba candy persiguiéndolo hasta que lograba darle uno de otro golpe para tratar de avergonzar la frente a Anthony hay salvaje todavía golpeas como hombre le reclamaba el riendo mientras ella se escudaba en los brazos de Anthony como la aguantas solía preguntar tom y candy solía sacar la lengua como respuesta porque la amo ella está en mi corazón respondía Anthony tranquilamente ante las travesuras de esos dos solo movía la cabeza y optaba por llevarse la abrazada el camino a casa a pesar de estar a veinte minutos de allí a los dos les parecía relativamente corto sobre todo porque lo recorrían en medio de amenas conversaciones y besos había días también en que a candy le tocaba quedarse hasta el anochecer atendiendo el local que sus madres arrendaban para la venta de los dulces por lo general lo hacía la hermana María pero candy comedida por la naturaleza se había ofrecido voluntariamente para turnarse el oficio en agradecimiento por todos los cuidados que ellas le brindaban aquellas veces era Anthony quien la iba a recoger pacientemente la esperaba sentado en el barandal de la calle enfrente así cuando ella salía no tenía necesidad de buscarlo aunque en realidad no había que tener cuidado puesto que así hubiera muchas personas a su alrededor él era lo único que ella al salir centraba toda su atención curiosamente siempre se sentía tan emocionada como la primera vez que lo encontrara su silueta bajo la luz de la luna su mirada intensa fijada en ella hacía que el corazón le latiera al doble de velocidad normal y que su mente evocara a la tarde en lo que conociera en el jardín de las rosas entonces Anthony iba hasta ella y le ayudaba a cerrar el portón que era un poco pesado Candy no podía dejar de admirar su fuerza y el puesto cabello que ese se estaba convirtiendo Anthony se estaba convirtiendo en un apuesto caballero ya está princesa ahora sí vámonos le decía ofreciéndole galantemente el brazo a veces también le esperaba con algún cariñito o un dulce o una rosa adquirida en una de las florerías cercanas que por cierto no eran tan bonita como las que él solía cultivar pero que igual llenaba de alegría su corazón porque sabía el amor que llevaba era tan detallista así emprendía en el camino y regresó a casa abrazaditos para protegerse del frío pronto todos los vecinos se acostumbraron a verlos juntos como de costumbre Anthony también se los ganó con gentileza si había algo en lo que todos en ese pequeño pueblo de las afueras de Chicago coincidían es que eran una hermosa parejita por esas épocas también ya bien entrado el invierno Candy también le ayudó a perfeccionar sus técnicas de enlazado en lo cual ella era una experta de que tenía uso de razón creo que aprendí a enlazar antes de caminar le comentó bromeando un día es algo que se da natural en mí fueron muchas tardes de risas viendo correr a Anthony tras los becerros que eran quienes les ayudaban a practicar o en algunas ocasiones perseguido por los mismos esto hacía morir de risa a Candy mientras le veía al que consideraba el amor de su vida desesperarse y perder la paciencia ya que el lazo no se le daba bien pero Candy tenía aptitudes para enseñar y sobre todo paciencia para con sus alumnos en especial con él su alumno predilecto por lo que cariñosamente se ponía detrás suyo y rodeando de forma delicada puesto que tenía ese extraño poder sobre ella que todavía le hacía sentir timidez a veces en su cercanía le indicaba detalladamente en qué posición debía colocar las manos así mismo como la postura de los brazos para hacer más simple y efectiva sus maniobras de esta forma Anthony disfrutaba aprendiendo y no faltaron los días en los que Candy terminó encerrada en sus brazos pero al final de cuentas aprendió Anthony por su parte le ayudó a ella a perder el miedo un miedo hacia los caballos que había adquirido en el desastroso día de la cacería sucedió una tarde que iba a buscarlo llevándole el almuerzo tuvo una gran sorpresa al encontrarlo montando en uno de los mejores ejemplares de la granja aunque lo hacía con su maestría habitual pero igual Candy se asustó Anthony trató de explicarle que no necesitaba para sus faenas de sembrado pero ella pareció no entenderlo y se alteró aún más casi entrando en pánico Candy estoy bien Anthony por favor baja de allí puedes caerte y lastimarte baja ya suplicó renuente al borde de las lágrimas entonces Anthony al ver que no iba a ceder decidió que era mejor cortar el problema de raíz el problema Anthony pequeña el problema de raíz pensó un momento qué hacer y se le ocurrió una idea iba a demostrarle que tenía todo bajo control voy a mostrarte algo le expuso retrocedió un poco con el caballo e inclinó su cabeza hasta la oreja del equino pareciendo decirle algo fijó luego en su mirada el camino que se extendía ante él y empezó a acelerar Candy sintió que se le iba a bajar la presión hasta la bolsa el almuerzo que se le cayó de las manos y tuvo que cubrirse los ojos Anthony como un experto jinete producto del amor que le tenía a la equitación logró saltar con gallardía una pila de madera amontonada sí gritó con júbilo puesto que aparte de realizar su hazaña había logrado que un caballo de campo cooperara en ello por lo que se sentía muy feliz lo viste can lo logré no he perdido mis habilidades comentó emocionado yendo hacia ella pero entonces vio que se había acuchillado y estaba llorando conmovido sintiéndose algo culpable le extendió la mano para ayudarla a subir Candy lo miró atestada de lágrimas ven confía en mí le pidió de forma dulce Candy aceptó porque en realidad lo hacía confiaba en él más que nadie en el mundo aunque el miedo cerniera sobre ella quería estar siempre a su lado Anthony la atrajo cerca de sí subiéndola al lomo del caballo poniendo que se recostara en su pecho ella se ferró fuertemente a él lo hice para demostrarte que todo está bien seré más cuidadoso en adelante amor mío ya no voy a dejarme caer le susurró suavemente Anthony al oído para calmarla pero ella tenía el rostro hundido en su cuello con los ojos fuertemente cerrados a pesar de la situación que no era nada agradable para su niña Anthony disfrutaba en ese momento estar así con cuidado hació fuertemente la rienda del caballo y empezó a galopar como en los viejos y buenos tiempos para que Candy recordara pronto el caballo empezó a recorrer como en los antiguos paseos vespertinos cuando su amor recién estaba floreciendo y se resentían se sentían igual de libres que aquel viento que soplaba hacia el sur Candy en vez de relajarse se tensó más Anthony sintió temblar entre sus brazos teniendo que detener el caballo amor le llamó murmuró Candy aún sin atreverse a abrir los ojos separándose un poco ya paramos ya puedes mirar articuló él solo en ese momento Candy aún nerviosa logró mirarlo de frente a Anthony la veía con ternura lo ves estamos bien no nos pasó nada expresó Candy después de observarle de observarse y de observar alrededor dándose cuenta que estaban en medio del hermoso jardín del señor Steve bajo los árboles nevados respiró profundo y empezó a calmarse Anthony aprovechó para sacarle las mejillas heladas se la secó yo superaré mi miedo a los caballos pronunció ya entre sollozos no estoy loca solo temo perderte no me perderás repuso Anthony dulcemente yo jamás te abandonaré Candy pase lo que pase ya te lo dije una vez pero te lo vuelvo a repetir no te va a ser fácil desprenderte de mí bromeó haciéndola sonreír Candy tuvo un repentino impulso y se lanzó los brazos al cuello robándole un beso de los labios te amo exclamó era la primera vez que tomaba la iniciativa y resultó porque terminó provocando que ella viviera una vivencia desencadenada a una serie de besos y abrazos desesperados por último no todo era color de rosa en su mundo de romance también discutían como una memorable noche a la hora de cenar cuando yo sentados en la mesa del comedor junto con los niños se pasaban los postillos para servirse las porciones de comida mientras Candy ayudaba a los más pequeños a poner alimento en sus platos para que no regaran todo el temerario Jimmy empezó a protestar por tener que comer brócoli en la sopa ganándose un severo regaño Jimmy no seas malagradecido no sabes tú por cuántas personas en el mundo sufren por hambre entre ellos niños como tú que darían cualquier cosa por estar en tu lugar y poder comer lo que tú comes deberías agradecerle al señor los alimentos que hoy nos ha dado si jefe pero es que trató de excusarse el niño yo soy alérgico al brócoli soltó eso no es cierto repuso Candy ya me hubiera enterado como nunca lo has dicho es que Jimmy no sabía qué argumentar para salirse con la suya entonces se valió de acusar a alguien más que estuviera haciendo lo mismo mire ahí señor Anthony tampoco come las zanahorias le señaló señor Anthony como se había ganado de sobrenombre a los niños quienes lo consideraban de verdad un caballero de leyendas o simplemente por caerle el bien estaba desprevenido comiendo su estofado al tiempo que hacía a un lado las que consideraba las peores hortalizas cuando le cayó la acusación Anthony ¿qué haces? quiso saber Candy ya enfadada lo siento Candy es que no puedo comer zanahorias resolvió él ¿y se puede saber por qué? no me digas que también tienes alergia ¿o qué? protestó ella no soy alérgico es solo que no me pasa confesó con sinceridad de forma es complicada accionó que hizo enojar más a Candy quien sentía que no estaban reconociendo su esfuerzo al cocinar ¿por qué no solamente dices que no quieres? di que no quieres comer acaso no te has dado cuenta de la cantidad de niños que hay aquí y te ven como un ejemplo la mayoría de ellos ahora en adelante no va a querer comer legumbres por imitarte reclamó Candy yo no como zanahorias no me puedes obligar se defendió Anthony terminante levantándole la voz y también levantándose del asiento pues qué lástima que me da ello y si antes no lo hacías pero aquí en el hogar de Pony te vas a comer se tensió ella sin animarse y levantándose también no lo voy a hacer Candy así te pares de cabeza refutó él cruzándose de brazos oh qué bien qué engreído me resultaste es bueno que me dé cuenta a tiempo repuso ella abriendo los suyos para luego retirarse del comedor hecha una furia mientras los niños observaban todo atentamente asombrados Candy espera no hemos terminado de hablar gritó él decidiendo ir tras ella Candy se refugió en la cocina tenía los ojos brillantes de coraje por lo que decidió ponerse a lavar los platos para entretenerse para alejar de su mente el motivo del conflicto y de la desazón de que no reconocían su esmero sobre todo la persona más importante para ella repasando aquello estaba enjuagando unos platos cuando se topó con uno que tenía plasmado un dibujo de un caballo blanco sobre la cerámica y no pude evitar pensar otra vez en Anthony recordando al fien corcel que él tenía en Lidwood y rememorándose también al escalofriante día en que lo había sufrido el accidente donde casi lo había perdido sintió una ponzada de olor en el corazón pensó que quizá estaba siendo muy dura e injusta con él fue entonces que sintió unos brazos que se entrelazaban su cintura y que ese alguien ponía un dulce beso en su mejilla sé que pusiste tu mejor esfuerzo al preparar el almuerzo y yo no lo valoré como lo parecías ¿me perdonas? pidió suavemente hablando bajito al oído Candy guardó silencio un momento le encantaba sentirlo cerca su fuerza su aroma terminó por recostar su espalda en su pecho de acuerdo pero prométeme que intentarás hacer una excepción en tus gustos con las zanahorias son buenas para la salud y tienen vitaminas con vino ok ok lo haré aseveró Anthony volviendo a darle otro beso para esta vez al lado izquierdo de la frente mi pequeña princesa mandona no quiero que estemos peleados ¿a Candy? le conmovió inmensamente aquello le sonrió bromeó con él picándole con el índice del estómago haciéndole saber que todo estaba perdonado y un profundo abrazo lo recobró desde allí ya no volvieron a pensar en el pasado para acongojarse se limitaron a señalar ellos soñaron solamente se limitaron a soñar solo con el futuro el cual se dislumbraba lleno de esperanzas ante sus ojos ya no habría espacio para recuerdos tristes mientras tanto en Litwood ¿qué sucedió qué? gritó la señora Elroy alterada alarmando a los presentes en su oficina algunos decidieron salir y otros quedarse con curiosidad de saber qué cosa trascendental estaba ocurriendo dentro de la prestigiosa familia es la comunicación de recién llegada del internado de New York Madame notificándole la salida del joven Brower por permiso expreso de su abuelo le recordó cauteloso Jack quien de su habitual puesto de mayordomo había accedido al cargo asistente de la señora Elroy Andri al ganarse su confianza ¿y dices que qué fecha tiene? preguntó la mujer mientras se pasaba enfadada por la habitación ideando cómo proceder dime qué fecha tiene tiene fecha de hace un mes señora contestó algo nervioso el hombre demonios déjame ver dije la mujer arrebatando del papel de sus manos ante que lo diera ajustándose su monóculo para leerlo bien no puede ser posible William hizo todo esto para contrariarme tramitó todo sin avisarme ni siquiera me consultó y hasta se atrevió a manipular la correspondencia para evitar que llegara a tiempo debe estarse vengando analizó estrujando llena de coraje el papel debí haber puesto desde un principio que se pondría de parte de Anthony debí haberlo supuesto conociendo su carácter madame no pude no puede alterarse después viene la migraña y recuerde que la cantidad de reuniones que tiene que presidir esta semana debido al nuevo convenio de sus empresas yo organizaré algunos de mis empleados para que me ayuden a localizar al joven Anthony es muy probable que se encuentre hospedado en la casa de alguna de sus amistades revisaremos su agenda y comentaba él ahora meticuloso asistente ya llegando todo el plan de búsqueda hasta que su patrona lo hizo callar te puedes callar mestresas le ordenó la señora del rey contrariada la cabeza dicho y hecho lo comenzaba a doler como ocurría siempre que las cosas no iban como ella deseaba tuvo que sostenerse el tabique de la nariz para poder pensar un momento con claridad evitando que la ira la hiciera en su lugar pensó que entre William y Anthony iban a acabar con ella si bien en el control el primero había desistido hacía mucho tiempo el segundo no dejaba de sacarle canas verdes donde podría estar la señora el rey tuvo una corazonada que le dio la respuesta no hace falta que la busquen agrego ya sé donde está sin vergüenza madame contento Jack impresionado junto a su joven secretaria que había escuchado atenta todo sin decir palabra y era la única de los empleados que permanecía valientemente allí después de que se encendiera más la rabieta pero aún no quiero que lo busquen yo les indicaré el momento adecuado indicó la señora del rey más calmada después de haber llegado a un visible acuerdo interior con sus ideas en esos momentos tenía otra razón para estar sumamente indignada las palabras de Jack le habían hecho caer en cuenta de la realidad William Henry nunca había estado de su lado ella sólo había sido parte de su simple juego de estrategias manipulándola como si estuviera dentro de un tablero de ajedrez aquello que tanto le encantaba jugar por lo que toda su ira estaba enfocada en él primero tengo que hablar con William esta vez esta vez me va a oír resolvió continuará Candy Candy a través de la vida capítulo 12 el mejor de los inviernos Candy se sentía libre como una paloma feliz porque tenía un motivo para despertar alegre cada día la dicha que le proporcionaba a Anthony al vivir a su lado de manera sencilla y tranquila le llenaba el alma el tenerlo cerca apoyándola le hacía pensar que era capaz de lograr todo lo que se propusiera sus palabras de amor le hacían sentir mariposas en el estómago y sus miradas intensas sobre ella deseada más mujer desde esas semanas Candy vivía una luna azul todos en el hogar de Pony lo sabían y así por si acaso alguna vez que necesitaran la encontraban distraída sabían que se hallaban pensando en Anthony los niños aceptaron ese romance rápidamente y tal como lo predijeron la señorita Pony y la hermana María ambos sin proponérselos se convirtieron en modelos a seguir de ellos los dos eran buenos chicos en sus tiempos libres compartían sus conocimientos con los pequeños sabían que las madres ponían todo de sí para dirigir y para dar clases a los chicos tratando de dar una enseñanza de calidad en la improvisada escuela del hogar de Pony por eso ellos querían colaborar en lo que fuera para mejorar Candy optó por enseñarles manualidades también abordar y tejer tal como le habían inculcado a ella y Annie de pequeñitas Annie de quien por ciento aún no había revelado su secreto a Anthony mientras él a su vez ayudaba en clases de geografía y matemáticas que se le daban bien y a veces les compartía habilidades interesantes como en una ocasión en que les mostró cómo hacer nudos marineros algo que con cariño recordaba le había enseñado su padre el capitán Brower de niño y también con un poco de preocupación notaba que a los pequeños les faltaba una clase que de verdad los motivaba en sus dotes artísticos que los alegrara por lo que se le ocurrió una brillante idea una clase de música con sus ahorros además ya faltando solo una semana para navidad decidió que era buen momento para hacerles un regalo adelantadito adquirió una caja de instrumentos musicales entre ellos guitarras flautas panderetas y tambores en el almacén de un amigo artesano del pueblo cuando parados junto al árbol de navidad como a Anthony les había convocado los niños descubrieron la sorpresa armaron una algarabía de alegría para Anthony no hubo nada más grato que le llenara el corazón que ver sus caritas de felicidad y asombro las madres y Candy no podían contener la lágrima de emoción al ver la nobleza de su acto Candy corrió a encerrarlo en un abrazo para hacerle saber que estaba sumamente orgullosa de él su amor pero Anthony debiste gastar mucho dinero el objeto de la señorita Pony no se preocupe el cuidar de los niños para mí es un placer y si puedo hacer algo para ayudarles aún más estaría encantado no hay nada en el mundo que se pueda comparar a la felicidad de un niño respondió Anthony con sinceridad con Candy abrazada dulcemente a su cintura pienso reunir más dinero y comprar un piano en un futuro añadió entonces planificando oh por favor Anthony primero deja que retribuyamos tu bondadosa colaboración de alguna forma pidió la hermana María el joven miró la cara de amor de su chica a su lado pensó por un momento en pedir su mano pero supo que no sería factible en esos momentos así que propuso algo que tenía también en mente desde días está bien qué tal si me permiten impartir clases de música propuso puedo compartirles a los niños todo lo que me han inculcado a mis maestros y lo que he aprendido en lugares que he visitado la señorita pone y lo miró con una sonrisa afectuosa nos encantaría contestó Candy junto con los niños estallaron en exclamaciones de alegría y el señor Anthony como le llamaban fue rodeado en un mar de abrazos que incluyó los de felicitaciones de los dos damas joven Anthony eres lo más parecido a un ángel que hemos visto en la tierra le dijo sinceramente la señorita pony sosteniéndole el rostro entre las manos el cual palmeó con ternura el chico perfecto para nuestra Candy nos sentimos muy felices de que esta vida los haya reunido muchas gracias expresó Anthony gracias sí eso dije gracias no escuchaste otra cosa no yo escuché gracias está bien Anthony y Candy combinó que estaba totalmente de acuerdo inclinándose y dándole un beso en la mejilla te amo le dijo al oído ella tampoco podía estar más feliz los niños empezaron a acudir a clase de música con normalidad Anthony como su profesor ponía toda su paciencia y entusiasmo para enseñar a Candy le encantaba observarlo de lejos mientras los hacía fascinado a sus pequeños alumnos como a ella con sus exposiciones quien te enseñó a tocar también el piano la guitarra y la gaita quiso saber un día acercándose a él para ayudarlo a ordenar el salón después de la clase mis tutores desde que en mi más tierna infancia también solíamos practicar con mis primos la guitarra ni bien nos mudamos a Litwood recuerdo que hasta realizamos presentaciones en las reuniones familiares comentó el riendo al tiempo que ordenaba el escritorio y la gaita la gaita trató de hacer memoria Candy lo observaba con interés se abrazó a ella misma sintiendo una oleada de emoción al recordarse de uno de sus dulces actos tocando la gaita para ella junto a Stere y Archie como despedida por su viaje a México ella había escuchado con claridad su majestuoso retumbar en el eco de las montañas ¿la gaita? la tocó sí yo toco la gaita desde que tengo memoria repuso Anthony un poco extrañado guardo silencio mirando hacia la ventana intentando recordar quién le había enseñado ¿quién me enseñó? curiosamente casi nunca reparaba en ello más a su mente solo acudían imágenes borrosas de alguna vieja tarde junto a un chico rubio al igual que él quien por la edad no podía ser uno de sus tutores ¿quién era? se preguntó con interés tocándose la frente cuando la voz ronquita de John interrumpió en la puerta llamándola a Candy y sacándola de sus cavilaciones señorita señorita Candy venga a ver esto usted también señor Anthony pidió emocionado el niño Candy y Anthony se miraron con curiosidad y lo siguieron el niño los condujo hacia el patio donde maravillados encontraron que habían elaborado un gracioso muñeco de nieve es genial exclamó Candy rodeándola emocionada con el espíritu de niña que aún vivía en ella le falta la bufanda opinó Anthony Alegre acto seguido sacó un pañuelo de su bolsillo para colocarlo luego alrededor del regordete cuello del muñeco y un pino añadió también emocionado un pino preguntó Candy sonriendo mientras lo veía por la ramita caída bajo un árbol cercano lo llevó hasta ellos y la partió en dos para después colocarla cerca de donde debían estar las orejas del monigote es para que sea como su pelito añadió haciéndose reír terminaron por colocarle un gorro en la cabeza y una de las tan detestadas zanahoria de Anthony como la nariz quedó perfecto Anthony lamentó que no viviera un camarógrafo cerca para tomar una fotografía grupal porque opinó que en realidad lo merecía esa tarde terminó en medio de juegos como las atrapadas las escondidas y para complementar el deleite de todos se suscitó una improvisada guerra de nieve Anthony y Candy se divertían como los dos jovencitos que eran correteando y revolcándose en la parte más nevada muerto de la risa en un momento Candy se cayó quedando a merced del ataque de él pero cuando Anthony llegó a su lado dudó de aventarle o no una bola de nieve al ver tan dulce e indefensa entonces fue ella quien se aprovechó lanzándole otra que tenía escondida caíste se burló riendo al tiempo que escapaba de allí a gatas y ya verás comenzó Anthony juguetón alcanzándola con facilidad de un pie y derribándola de nuevo Candy dio un pequeño grito pero él ya estaba encima de ella le indicó tocando la mejilla con su dedo índice dejándole su trazo algo de escarcha ella guardó silencio perdiéndose en los intensos ojos azules del muchacho que en esos momentos desde el ángulo en que estaba podía compararlos perfectamente con el color del cielo si te mueves solo un poco te como a besos le sentenció Anthony ella alcanzó las cejas las alzó simulando impresión y en un acto infantil hundió los labios tratando de impedírselo movió entonces sin querer la cabeza hacia un lado te lo advertí dijo él con una sonrisa tentadora y maliciosa no río ella cubriéndose la boga con las manos y retorciéndose bajo su captura no quería dejarse vencer en el juego mientras Anthony cual vampiro simulaba que atacaba su cuello Candy le puso nieve en la cara como estrategia de escape y funcionó se dio la fuga envuelta en carcajadas ambos no sabían que las nobles damas los observaban con buenos ojos desde la ventana de la casa orgullosa de ellos y orando profundamente para que nadie malintencionado los intentara separar la navidad llegó para los niños fue maravillosa el ambiente mágico de la época los envolvió a todos en un dulce sueño de amor y paz gracias al cielo nada faltó las recaudaciones fueron buenas los vecinos y amigos apoyaron en la compra de los productos que tan minuciosamente la señorita Pony la hermana María y Candy elaboraban para después vender y la adoración de juguetes y ropa una donación muy bonita de juguetes y ropa también Tom de regalo fabricó haciendo gala esos dotes de carpintería o un gran trineo que a todos les encantó en el cual allí delante junto con Anthony Candy y Jimmy el resto de los niños pasaron deslizándose colina abajo amenizando así el resto de las tardes de invierno Candy por su parte elaboró una serie de tarjetitas para cada uno de ellos cada una con una temática especial de acuerdo a la personalidad de cada quien y se las entregó el día de nochebuena los niños consideraban esos pequeños detalles de valor incalculable porque sabían que la importancia no estaba en lo material sino en el cariño que recibirían de las personas amadas al anochecer de ese mismo día en el hogar de pony como todos los años se ofreció una velada de villancicos que contenía una pequeña obra teatral en forma de agradecimiento para todos los benefactores y amigos la puesta en escena estaba dirigida a Anthony Candy en la cenicienta la misma que terminó convertida en una verdadera comedia al ocurrir cosas inesperadas como la caída del telón y uno de los protagonistas que sumió en carcajadas al mismo maestro de ceremonias el propio Anthony quien acabó por contagiar a todos los presentes con sus risas pero al final todos acordaron que había sido una velada adorable aquello fue una buena oportunidad además para que los niños dieran una grata impresión a sus futuros padres puesto que siempre el tercer domingo del primer mes del año solían concentrarse más adopciones una vez que la función terminó y ajenos a las conversaciones de adultos de los invitados y las anfitrionas del hogar Candy junto con Anthony llevaron a los niños detrás del improvisado escenario para partirles dulces claro que repartieron dulces a todos los niños y caramelos y las más ricas y inolvidables guamí nalas como señal de que la diversión de esa noche recién estaba comenzando escuchar sus risas fue el mejor regalo para ambos enamorados que se miraron satisfechos de haber realizado un acto bueno Anthony le tomó la mano a su amada y depositó en ella un tierno beso con la mirada se dijeron los felices que se sentían a detenerse al uno al otro y la esperanza de que fuera solo la primera de muchas navidades juntos te amo le susurró Candy Candy no Hansony su príncipe adorado te amo le susurró Anthony moviendo la boca sin levantar la voz yo también te amo de la misma manera con una gran sonrisa pero abriendo los brazos en una forma teatral para luego llevarse las manos al corazón y observándolo con dulzura esa inolvidable noche cuando los invitados se fueron y se quedaron solos los habitantes del hogar de Pony hubo juegos y villancicos hasta la hora de cenar en la cual todos sentados en la mesa se tomaron de las manos y elevaron sus oraciones y buenos deseos al firmamento los días que siguieron dejaron un poco de felicidad y tristeza al mismo tiempo como la adopción de algunos niños entre ellos la pequeñita Millie el tercer domingo del siguiente enero lo que le partió el corazón a Candy que se había encariñado mucho con ella más se armó de valor para no demostrar aflicción la tarde de su partida no quería arruinarle para nada la alegría de tener a sus nuevos padres simplemente se abrazó a la pequeña fuerte cuando esta fue a despedirse y le deseó la mejor de las suertes y miles de bendiciones la voy a extrañar la voy a extrañar señorita Candy dijo llorosa la niña restregándose los ojos y también al señor Anthony su príncipe bello añadió y nosotros a ti pequeña contestó Anthony agachándose al lado de Candy para quedar más o menos a la altura de Millie no te olvides de venirnos a visitar la princesa Candy y yo te estaremos esperando Candy le ayudó a la niña a ponerse su pequeña mochila y trató de infundirle también pensamientos alegres estaremos aquí orando por ti y deseándote mil bendiciones si algún día te sientes sola recuerda que tienes amigos en el hogar de Pony que siempre estaremos a tu lado te queremos Millie Millie amor ya nos vamos le llamaron entonces sus nuevos padres quienes se encontraban unos metros más allá conversando con la señorita Pony y la hermana María la pequeñita les dio un último abrazo y a los dos y corrió a despedirse de las que hasta entonces habían sido sus maestras y madres Candy con los brazos cruzados y arrimada al marco de la entrada la vio decirles adiós subir al automóvil y partir sus nuevos padres eran unos conocidos farmacéuticos que habían conseguido labrar fortuna a base de trabajo duro por lo que se sentía en parte tranquila sabía que la tratarían bien y sería feliz sin embargo sus lágrimas no lo entendían no podía parar de llorar Anthony que estaba a su lado se propuso confortarla mientras se veía a los niños correr por el camino despidiéndola también sintió pena algún día tú y yo tendremos muchos comentó robando una sonrisa Candy fingió que le golpeaba el hombro pero terminó refugiándose en sus brazos Anthony era su primer pilar y su apoyo desde el afortunado día en el que el destino los había cruzado se ve convertido en la persona que siempre estaba allí para confortarla cuando lo necesitaba para darle ánimos fuerza y valor tal como ocurrió en los días que siguieron en que Candy contrajo un resfriado debido a las tantas tardes de aventuras juegos helados por el que la obligaron a guardar cama durante una semana completa para que su cuadro no degenerara en una posible bronquitis él permaneció estoicamente a su lado ayudándola asistiendola recordándole que ahora debía tomar la medicina ella se convirtió en superioridad después de volver al del trabajo porque aparte de su novia era su mejor amiga y no le gustaba verla enferma ya que lo estaba quería que no permaneciera sola le leía muchas historias le contaba anécdotas que le hacían reír hasta llevó un día el juego de damas de la sala de su cama para distraerla también aprendió a cocinar el tradicional consome de pollo quita gripe bajo indicaciones de la hermana maría y también un jugo mágico y especial curativo super poderoso llamado el té mixto de guamir no las qué tal preguntó una tarde mientras ella tomaba la última cucharada de sus manos candy saboreó el caldillo de pollo está bien gracias musito volviendo a recostarse algo débil en la almohada sonriéndole con ternura se le escapó luego una risita que terminó en tos de que te ríes preguntó él es que me imaginé que cuidadoso y protector serás como padre algún día le contestó ella ya repuesta seremos unos excelentes padres para los trillizos que tendremos afirmó él recalcando en especial la primera palabra de su frase candy volvió a reír poniéndose roja mientras el gracioso y pequeño Clint que permanecía junto a ellos como espectador y chaperon en la habitación saltó hasta la cama y se acurrucó junto a su dueña qué sucede Clint está celoso indagó Anthony acariciándole la cabeza tú también la amas ¿verdad? lo sé añado de forma cariñosa dándole un pedacito de pan candy lo observó con ternura que hasta el temido Clint había caído bajo el efecto de los encatos de su príncipe era algo inevitable lo vas a transformar en un glotón objetó entretenida claro que no es solo que Clint es un chico como yo y los chicos necesitamos comer bastante repuso a Anthony muy convencido oh sí exclamó candy con sarcasmo mientras él se le acercaba divertido sí recalcó de forma coqueta colocando un abrazo a cada lado de ella y aproximándose a su boca Anthony ¿qué haces? le detuvo ella con precaución no debes besarme te puedo contagiar no me importa respondió él sin cambiar el objetivo y comenzó a darle varios besitos hasta desencadenar uno más profundo que le demostró su necesidad y dulzura así como los peces necesitan el agua para respirar yo necesito de los labios de mi chica para vivir le susurró con la satisfacción de un enamorado retirándose para dejar el plato vacío en la cocina pero no sin antes hacerle una avena teatral que la hizo reír en medio de su sonrojo Candy suspiró una vez que se quedó sola con Clint así que lo amamos ¿verdad Clint? a pesar de todas las cosas de las aventuras y peripecias que pasaron en esos meses de los temores secretos que Candy sobre cualquier día volverían por Anthony del pasar de él por no estar cerca de sus primos y tener que guardar el secreto de su paradero con ellos los dos acordaron que aquella época en el hogar de Pony fue el mejor invierno de sus vidas una noche ya entrado febrero los dos volvían al hogar de Pony después de cerrar el pequeño negocio que tenía gran demanda de tartas por el día de San Valentín que se acercaba haciendo planes sobre todo lo que harían en esa fecha que para suerte de ellos caería un sábado a Anthony le estaba proponiendo una romántica cena a la luz de las velas en uno de los restaurantes del pueblo pero Candy insistía en que no gastara dinero porque lo único que deseaba era pasar todo ese día con él en eso veron a un viejo mendigo que solía rondar por las calles un mendigo un mondrigo un mendigo que solía rondar por las calles tenía un techo donde vivir obviamente no lo tenía sino que se refugiaba en asilo de caridad y comía en las obras y en las limosnas que le regalaban en los negocios o transeúntes no tenía familia contaban que era un emigrante y estaba demasiado anciano para que le dieran trabajo en algún lugar Candy que poseía un corazón muy grande no le pasó desapercibido la expresión de preocupación de su rostro además el verlo sentarse en un solitario rincón a contar unas pocas monedas le confirmó su desazón indagó que tal vez estaba hambriento por no haber logrado ese día conseguir suficiente dinero para merendar espérame aquí un momento le pidió a Anthony regresándose a la esquina donde el viejo se había apostado una vez estuvo frente sacó una canasta los tres pedazos de pasteles que era los que no había podido vender es pastel de acelga le dijo colocándoselos en las manos antes mirada asombrado iluminada de agradecimiento del hombre gracias mi niña contestó con voz temblorosa dios la bendiga aquella bendición le salió del alma ocasionando que los ojos de Candy se le llenaran de lágrimas ella nunca había tenido un abuelo solo es señor Andri quien con gentileza la adoptaría pero a quien hasta la fecha no había tenido la oportunidad de conocer en el fondo Candy hubiera deseado tener uno a quien abrazar cuando se sintiera mal alguien aquí en mi mar y cuidar le brindó una sonrisa amable al anciano y ya se retiraba cuando escuchó que le decía algo mi niña aguarde un instante tengo algo aquí para usted acto seguido buscó algo en el bolsillo de su rostro como de su rotoso pantalón que al extraerlo pareció brillar en un segundo la luz de la luna era una sortija ¿de qué está hecho? preguntó Candy con curiosidad es acero puro mi niña la protegerá de las malas vibras y la envidia también del mal de ojo indicó muy seguido estaba seguro el anciano yo le agradezco yo le agradezco pero no lo puedo aceptar respondió Candy con sinceridad pero el hombre insistió inclinándose de su lugar en el suelo para entregárselo en la palma de su mano por favor para usted será muy útil ya verá Anthony que había presenciado todo desde lejos volvió al lado de Candy ¿qué sucede? preguntó mientras la abrazaba por los hombros nada solo que tiene usted un ángel en la tierra contestó el señor agradecido ya lo sé dijo Anthony divertido contemplando a Candy entretenida con la sortija algún día se convertirá en mi esposa recalcó muy orgulloso Anthony exclamó entonces ella roborizándose ¿cómo era posible que a todo el mundo le anduviera diciendo cosas? el hombre se rió y aplaudió cuídela muy bien muchacho le recomendó lo haré hasta luego dijo Anthony llevándose a Candy consigo adiós y gracias gracias a usted repuso Candy al anciano el hombre se despió de ellos con la mano y enseguida se dedicó a comer ¿qué te obsequió? quiso saber Anthony mientras se alejaban es un anillo de acero contestó ella colocándose en el dedo anular y levantando la mano enfrente de su rostro para observar mejor al tiempo que se aferraba más al brazo de su amor ¿no es bonito? le preguntó dijo que me protegerá contra malas energías ¿por qué dejas que un extraño te regale un anillo? el único capaz de hacerlo debería ser yo refutó Anthony algo resentido oh vamos es un solo obsequio de agradecimiento no estará celoso indagó Candy con gracias ¿celoso yo? ¿qué va? respondió él fingiendo diferencia pero entonces al mirarla a los ojos y la sonrisa pícara de Candy que esperaba le confesar a la verdad se le vino una loca idea a la mente que podía ser su regalo perfecto para el día de los enamorados déjame ver el anillo pidió tomándose la mano y mismo quitándoselo hey se quejó Candy son puras patrañas mal de ojos opinó con desdén mientras lo examinaba a la luz de los faroles ya dámelo devuélvemelo pidió Candy adivinando que tendría que rogar para que lo hiciera lo estoy estudiando no sé a qué cosa tenga un hechizo malicioso que pueda afectar mi chica le molestó él devuélvemelo a Anthony insistió ella sonriendo sin poder creerlo saltando para tratar de arrebatárselo de la mano pero era más alto que ella déjame que te atrape ya verás le amenazó mientras él salía corriendo atrás de ella los dos jovencitos jugueteaban libres y felices viviendo su historia de amor ajenos al hecho de que podían estar siendo vigilados una mano enguantada cerró la cortina de un misterioso carruaje era hora de llevar la información al solicitante después de días de seguirles minuciosamente los pasos que da ictions y no si as